Hola Volvimos mi gente preciosa ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran todos en esta maravillosísima noche? ¿Tardaste más de un minuto? ¿Qué pasó ahí, Nat? Discúlpame, Uriel ¿Qué pasó? Es que creo que no etiqueté el juego Entonces Facebook me dijo Ojo, ojo, ojo ¿En serio quieres iniciar directo sin etiquetar nada? Y yo le dije Creo que no, papi Creo que no Hola, Giovanni Hola, Giovanni Giovanni, Giovanni Hola, Miguel Ángel Leiva Así se llamó un pueblito de Colombia Leiva ¿Se llama Leiva o Neiva? De pronto se llama Neiva Yo estoy aquí Por favor, nadie se burle Estoy enferma Tengo derecho a todo Hola, de un año vuelvo ¿Por qué tanto? Hace mucho que no te veía, mi reina Hace mucho, mi amor ¿Qué has hecho en tanto tiempo? ¿Ya terminaste la exposición? Hola, Jace Bebé Que dice que se llama Max Hola, Jace Max Hola, Eduardo Hola, Miguel Ángel Hola, preciosa ¿Cómo estás? ¿Me andas? Un saludo Hola, Giovanni Gutiérrez Tíralo un girasol a un zombie Por miles de bellitas Hola, Valeria Hola, Marcito Hola, Eduardo ¡Vamos! Oye, Nat Es verdad lo que me decía Brian De un cambio Brian es chismoso Pero sí es verdad Totalmente cierto, Jake Solo que no va a ser el mes que viene Sino el otro mes Carlos, gracias por compartir En fin Hola, Gerard Para todos los que están presentes Vamos a reaccionar Todos llegamos a 50 reacciones Si llegamos a 50 reacciones Te dibujo un girasol al final del stream Si, uh, vamos Ya va siendo hora de un cambio Un cambio para bien Hasta donde sabemos Desvamos Pero es que no me puedo ir El siguiente mes No entiendo Porque se pone triste Sencillamente va a deslargarse más la espera Pero Yo quería que fuera este mes No puedo Para el motivo de los legales ¿Qué pasó con GTA? Ese daño, bebé Ese daño, Fernando O sea, no me servían los gráficos Nos vamos a la morada Quiero tener muchas cosas configuradas Para cuando me vaya Y con este Con este poco tiempo que me queda No he podido No me di cuenta Que estoy gastando en girasoles Y me haga comer a ese zombie Listo Tu puedes, guisandito Hay que correr el Doom En plantas versus zombie ¿Qué es Doom? Entonces eso pasó con el GTA Bandita Hola Abraham Ramírez Y bueno, gentecita Yo le estaba preguntando A la people ¿Qué hacen hoy? Un sábado en la noche ¿O qué hicieron? Un sábado en la mañana ¿O qué harán? Un domingo mañana ¿Qué harán? ¿Qué planes tienen? ¿Yo? Ay, Dios mío Siento que dejé todo Acumularse Y que las voy a pagar Muy caro Y no quisiera Pagarlas caro Pero sé que lo voy a pagar caro Ando tomando unas polas Porque estoy aburrido Tarea Iberanati Y tomar solito A mí me aburre Tomar sola O sea, de por sí Que me aburre Tomar en compañía Tomar solita Me es Difícil Ni siquiera tomo Mi guagua Escuchando música Ah, ok Quiero utilizar esta planta Pero siempre se me olvida Bueno, la utilizaremos Al final No, para mí no Me siento mejor Tomando Que cuando tengo gente Cada quien Cada quien Con sus cositas En fin Gentecita Si puede Con tiempo Para este fin de semana Les estaré Trayendo un reto Un reto En Minecraft Viendo que el video En la plataforma roja Tuvo muy buen recibimiento Entonces espero Que así sea Tengo un HD Me encanta ¿Estás en el PC? Adelita Gracias por compartir Jesús Baltazar Gracias por compartir Miguel Ángel Putco Gracias por compartir Entonces Entrando nomás En este juego A mí no me sorprende Para nada Que Plantas vs. Zombies Haya ganado el Gotti Lo que me sorprende Es que lo hayan Convertido En una cosa Pay to win Ya desbloqueaste La papa Es una nuez ¿No has podido Con la Granny? La neta Para Granny Quiero hacer video Y para hacer video Tengo que estar Dios de Dios Y tampoco Le preguntaba a Electro Para ser sincera Es que según yo El juego Si está en Steam Y quisiera jugarlo Porque se habla Maravillas De ese juego Y me da Como que la sensación De que si se habla Maravillas De un juego Es porque es bueno También tiene Muy buena acogida En otras plataformas Acogida No acogida Yo creo que lo es Tan genial Y lo mejor Es que son partidas Aleatorias ¿Aleatorias? Para mi siempre Serán una papa Es una nuez Tendrían que comer Nueces Para saber No me entero Yo no comio nueces Y sé que es una nuez Hay 67 espectadores Sean bienvenidos Todos Sé que hay mucha gente En el chat Pero solo están comentando Unas ¿Qué? Cinco Personitas Si eres un fantasma Y no sé Alguna vez has querido Que te lea Pero nunca te he leído Por azares del destino Hoy es tu día amigo Hoy te puedo leer Yo pensaba que era un coco Vale Pero un coco Tiene mucho sentido Porque los cocos Pues ajá Son duros Y esas madres Casi se me comen A la planta Guisantera A la Fernando Medrano Vamos a jugar Quería poner Esta planta aquí La frisa Los objetos Cambian de lugar En cada partida Me emociona Ese juego No sé ni de qué trata Pero sé que a mucha gente Le gusta Y eso hace que a mí Me llame mucho la atención Me pescaron Son muy tímido Y Yusen Arteaga Yusen Bienvenido Ser tímido no tiene nada de malo Yo soy tímida En el exterior Pero dentro de stream Soy una persona Totalmente distinta Me trajeron Dos pastillas Sáqueme de este ¿Cómo se llama La pastilla Para la gripa En sus países En mi país Se llama Noxpirin Y tiene una cancioncita Que dice como que A los síntomas De la gripa Les pone fiel Tomé muy poquito Mamá No sabes usar sarcasmo Todo jugador Dependrá de ver Esos zombies Que se respeta Pone auxileras de girasoles Sí soy Loratadina Loratadina Se utiliza acá Pero para las alergias ¿Verdad mamá? Sí Qué genial Y la otra Es esta Que se llama Dolex Pero esta es Para el dolor de cabeza Es paracetamol Esto es paracetamol Con cafeína Si no me equivoco Y me trajeron Una vitamina C XL3 Alivia la gripa En un 2x3 Hola Rosita Hola Dodo Dodo bonito Iba a saludar A Carlos César Y leí el comentario De Daila De Dodo Hola Dodo Panadol Se llama como O sea como el Panamiguel Pero Dol Este es el loco Dave Radarol Ahora la sorpresa Juguemos a los bolos Toma Una Nuez No es un ¿Cómo es que le dicen? No es una papa Es una nuez Es un buen lanzamiento Brad Hay otro personaje De la literatura Que dice como que Brad Me recuerdan de que serie Es Creo que es de Cartoon Network Si quieres quita el cuaderno Es un coco Es una nuez En fin Yo siempre dejo Que se llene De zombies Es mi estrategia Ay no Pero creo que Esa estrategia Solo funciona Cuando dan dinero ¿No? Probemos ¿No se están chocando? Voy a esperar Que avance más Y que lleguen otros Yo soy muy temeraria En este juego Lo notarán No No, no están botando Monedas Ah no A la verga Entonces mueran Todos enseguida Aquí desgastando Mi tiempo Listo Eres grande Natica Natica Hola Diego Alexis Nuevo Natita juega En la zona infinita Ya ha jugado allí Pero requiere Muchísima concentración Y no sé Si en serio O sea Quiero prestarle Atención al chat A medida que vayamos Avanzando Sé que entraremos A la zona infinita Y ahí sí Igual que yo Tengo una estrategia Infalible Para la zona infinita Hice una estrategia Poderosa ¿Cómo estuvo Tu día Reina? Pues a ver Me levanté Eso a las 10 Pero dormí Como una hora En la tarde Porque ya me empecé A sentir mal Hoy almorcé Pastas De mariscos Ustedes saben Que yo amo Las pastas Y por motivos Nutricionales Tenía mucho tiempo Sin probar pastas ¿Cuál ¿Cuál es su comida ¿Cuál es su comida favorita? Me he perdido Sus streams Ahorita Agogamos En la zona infinita ¿Vale? Para hacer Todo esto Entretenido ¿A qué nivel Creen que soy capaz De llegar En la zona infinita ¿A qué nivel Han llegado Ustedes? Faltan Tres reacciones Para las 80 No es piña Ni muera Es tu carita Que enamora Oye ¿Tú juegas Juego qué? ¿Lo empezaste Desde cero? Chi Ninguno Le ha rebotado A otro Voy a esperar Que lleguen Más hordas Para ver si Ah no Porque estos Son los últimos Listo ¡Ah! No gasté Esto Soy una tacaña En este juego Y como que Guardo estas cosas Para lo mejor Hola Sheira ¿Tú juegas Among Us? Queríamos jugar Among Us Ayer Ayer era viernes Hoy es viernes Hoy es sábado Pero creo que Freeza Se fue de viaje Ahora solo es Por el pan Las horas Que tú quieras Mi amor Mi comida Es el relleno oscuro ¿Relleno oscuro? Nivel 25 Uy De hecho Creo que ese es Mi récord Hoy es sábado Sí, sí Ya analicé Se pasa el tiempo Muy rápido Con todo respeto Embarázame A sus órdenes Mirá Que seduce No se me vayan Solecitas Está bueno El plan Das versus Zombies Juegazo Gott Literalmente Gotti Por tentaciones Por tentaciones Como tú Hay pecadores Como yo La neta Si me urge No tienes vacaciones A mí A mí la neta Hasta que me urge Tirar Todo O sea Tirar Todo Ahorita Y dejar De lado El resto De horas Que me toca Hacer Me urge Y no lo voy A hacer Pero me urge Ay no ¿Por qué estoy poniendo La tercera fila? Estoy psicótica Acaso dieron vacaciones A muchas cosas Así se llama Pero diciendo el color ¿Y qué es? ¿Qué trae? ¿Cuándo colaboración Con Shoyun Noob? Cuando podamos Recuerden que Tiene su propio canal Y a veces Tiene proyectos Muy emocionantes Y por ende Difícilmente Nos podemos Involucrar siempre En colaboraciones Pero espero Espero Traerles una propuesta Chida Espero el próximo mes Tener tiempo Para muchas cosas Hola Andrés Torres Gente Tengo una duda Para la gente Que está viendo Este stream ¿Les gustaría Que traje Ese Subway Surfers A la página? Es una pregunta Muy seria Hola Andrés Torres Va Está bien Saludos Saludos Si está ahí Tranquilo Tranquilo Sé que Extrañamos Todos extrañamos El limotita Pero ajá Creo que Lo más importante Es que Imo y yo Nos seguimos Y anda de maravilla No me llama la atención Ok No conozco El juego Subway Surfers Es un juego Que a veces veo Muy de moda En Facebook Que es de un chico Que va corriendo Que va corriendo Como que Y lo persiguen Unos perros Pero en general El juego Solo se trata De esquivar Pero luego Hay un wey Que pone El mejor jugador De Subway Surfers Bla 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 Y la gente Está como que Muy sorprendida Como Uy ¿En serio Él es el mejor jugador? ¿Quién no era policía? El policía Y los perros Del policía Vamos a hacer que Motita regrese Recuerden que Todo su tiempo Como les digo Somos streamers Independientes Wow Plantas vs Zombies Mejor juego clásico De Popcam Sí También está el Me parece un juegazo A mucha gente Sí le gusta En Facebook Lucy Es un recado Son chiles Asados Llegando hasta ese color Pueden ser picantes O no Me suena rico Me gusta Es Es que suena Como distinte A veces veo Tiquitiquis Como en un clip Del show De Franco Escamilla Me gusta Franco Escamilla Oíganlo a ver Qué tan hábil Eres Vale Lo probaré Es que quiero Traerles un chingo Juegos mañana Es que una parte De mi cerebro Se emocionó Y quiere traerles Bastantes horas De stream mañana Pero yo sé que esa parte De mi cerebro No es muy realista Ah, con el juego De fondo Ah, entiendo ¿Por qué estás triste? El de Facebook Se llamaba Plantas Zombies Adventure Pero ya lo quitaron Es que Popcom Digo Popcamp EA Invertió en Popcamp Dios mío Siento que estoy hablando Bueno EA Es la compañía De juegos Que trae FIFA Y los Sims Esto es una historia De los videojuegos Muy trágica ¿Alguna vez jugaron Pet Society Aquí? En En Facebook ¿Alguien lo jugó? De las 8 plantas De día ¿Cuál te gusta más? La patata O sea, la papa Es mi favorita Porque siento Que puedes retrasar Mucho La horda Sabes que la horda Fusiera como por Zombie asesinado Y si no asesinas Los zombies La horda No Por ejemplo Hasta que no matemos Este wey Los otros wey Van a aparecer Muy lentos Pero justo Cuando este wey Muera El resto Va a aparecer Si lo hubiésemos Matado más rápido Estos dos weyes Hubiesen aparecido Más rápido Pero no fue el caso Por eso Por eso me gusta Oye la patata Porque lo retrasa mucho ¿Cuál es tu planta Favorita Néstor? Ah bueno La historia De los videojuegos EA EA compró El Compró los juegos De Pet Society No jugaste Pet Society Dios mío Pet Society Se me hace un juegazo Era muy divertido Lo extraño Es solo pensarlo Un tip que te dice Inicio En las partidas Pongan la patata Pongan tres o cuatro Cuatro En la primera hilera Ok Es una manera Diferente a la que juego La verdad es que Parte de esta jugada Va a ser Juguemos Sin morir Gente Pasándome el juego De plantas Versus zombies Sin morir Ni una Sola Vez Siempre lo hago así Estos juegos de estrategia Me gustan mucho Mi mamá Dijo que como me gusta Este juego Me voy a gustar Clash Royale Pero la verdad Es que tengo cierta Fobia Los juegos De paga Natita Que Clash Royale No es de paga Si es de paga Quiero colabo Con Molly Uy pero es que Molly Si está De vacío Obillosa Inalcanzable Yo creo que si lo logras Bueno es que Entonces mi chat Está chiquito Porque nunca jugó Pet Society Y me sorprende Porque Karenchita Y yo tenemos la misma Me quedé con unos amigos Adelanteando un trabajo Grande Diana Listo Listo Ojalá se muera Todo este Wey No pues Soy de 2005 Esta chiquitita Pero aún así Pet Society Estaba en el 2016 Ah bueno Pero es que ustedes Estaban naciendo ¿Has jugado el Plantas vs. Zombies 2? Si pero me parece Muy pay to win Y a eso voy En la historia Pet Society Y otros juegos De De Facebook Como Quien tiene el cerebro Más grande O Geo Challenge Eran juegos Eran juegos muy divertidos Y gratuitos Pero entonces llegó La compañía malvada EA Esta compañía Compró estos juegos Y poco a poco Fue introduciendo Métodos de paga Los cuales En retrospectiva No estaban mal Pues vale Los desarrolladores Tienen que ganar algo Como es tan chato Estás feliz Porque aprendiste Algo que te emociona Enséñanoslo A ver si nos emocionamos Igual Entonces listo Poco a poco Fueron introduciendo Cosas que se iban De juegos de paga Y eso es normal Pero luego Empezaron a introducir Cosas que no O sea que No solo que eran De juegos de paga Sino Empezaron a eliminar Juegos De que trata El juego que dices Era como un juego De simulación De vida O sea tenías Una casita Podías decorarla Tenías que alimentar A A tu personaje Que pues era Tu mascota Era como unos sims Pero de perritos Sus juegos Eran más divertidos Que los actuales La neta Yo no sé Por qué nadie Ha hecho un pet society Ah mentira Si sé por qué Porque EA Lo prohibió Yo me podía pasar Horas jugando El pet society O sea yo creo Que ese fue El inicio Del gaming En la tita El pet society Pero bueno Todo esto Estoy haciendo modelado 3D Un plano de iglesia No es algo muy wey Pero me hace muy feliz Claro que es weo Mi amor Un pet city Más o menos Sí Como pet city Pero pet society Fue el primero Entonces fue Era mejor No jugué Ese juego Me perdonas Claro mi amor ¿Qué quiere Que le pegue? Brains Casa de natita Enferma Todo bien Natita Es que tengo gripa Y tengo como 30 partidas De platas vs zombies Entonces cada vez Que pasa algo En una partida Pues suelo Por ejemplo Tengo natita ronca O natita bonita Cuando me siento bonita Sí Pero aquí no Chiquis Chiquis Tuvo acceso A una laptop Cuando tenía 12 A eso Yo empecé a jugar Pet society A ver Entonces Gentecita Para los que están En el stream Si pueden compartir Se los agradecería mucho Con 5 compartidos Estaría muy bonito O sea Que 5 personas compartan Yo jugaba Dragon city Oh Dragon city También me pareció Un juego muy divertido Me parecía Como un pokémon Eres bonita En cualquier momento Hasta con carita Enferma Muchas gracias Néstor Andrés Torres Y Hipad Gracias por compartir Bonita ¿Cómo estás? Listo No sé cómo compartir ¿Podrías explicarnos cómo? Hay un botoncito Pues ¿Sabes cómo compartes Las publicaciones normales De Facebook? Que hay un botoncito Que es como una flecha Que va así arriba Bueno Así compartes Néstor Yo antes creía que tenía 19 Y ahora creo que tiene 22 Es que tenía un error Lo siento Ven Eso es lo que le digo Con la pata Pum Agrandan La estrategia Y ganan mucho dinero Antes de caer Los zombies Oye Es desveladita reina Hola mi amor Muchas gracias Muchas gracias por tus 10 estrellitas Y Andrés Gracias por seguir compartiendo Hoy creo que hasta las 3 o 2 de la mañana Mira que en un momento me dio como esa locura que hicimos la última vez De quedarnos 20 horas en stream Pero pensé que quizá no adelantaríamos mucho Es que lo analizo y no No adelantaríamos mucho Entonces ¿Para qué hacer esa mamada? Y de pronto Más que todo Lo que hago es Atrasar mi cabeza Entonces Decido que mejor mañana Me hago muchas horas Andas chistocita ¿No? ¿Yo? Siempre Igual juegos de Facebook Me gustaba Oh Crimen City No O sea ¿Cuál es? Crimen City Había uno que se llamaba Criminal Case Y era un juegazo Era un juegazo Que lo único es que tenía Es como que recargar energía Con otras cosas Que de pronto no me llamaba mucho la atención Pero no quita que hubiese sido un juegazo en su tiempo Criminal Criminal Case ¿Alguien de aquí sí jugó el Criminal Case? El Criminal Case me gustaba mucho Soy de 1998 y me encantaban juegos como Ninja Saga Oh, no recuerdo de Ninja Saga Y fueron de la época que salió Fruit Ninja Fruit Ninja también era de esos juegos que me volvían locas No, es el asalto final Y yo soy millonaria por el gusto Gracias, Jair Saludos, baby ¿Cómo estás? Yo soy del 2001 Y estoy que Creo que mañana voy a hacer un especial 16 horas Me emocioné Me emocioné Y tengo que aprovechar esa emoción Porque, por ejemplo, estaba triste Porque tengo que hacerme de Ahí 11 horas diarias No, mentira 12 horas diarias Y si me hago 16 Mañana las reduzco Así que Emocionada Mañana nos hacemos 16 horas Bandita A mí me emocioné Los vengadores Está chido No sé cuál es Plantas locas A mí Fruit Ninja Era genial Y les gustaba Alguno ¿Cómo era que se llamaba? Hay uno de un monito Que corre De hecho Sigue siendo famoso En la actualidad ¿Que no? ¿No iba a haber más de 12 horas? He dicho muy poquitas horas O sea, estoy haciendo de 4 horas En estos días Entonces Voy a aprovechar Toda esta emoción Fluyendo dentro de mí Y mañana me voy a hacer Un 16 horas Sí Eso voy a hacer Cuando no aprovecho Estos momentos De que me fluye La energía ¿Sonic? ¿Sonic? Jean Paul Vidal LH Envió 50 estrellitas ¿Qué onda Natita? Así es Jean Paul Vidal LH Jean Paul Ese nombre es francés ¿Lo saben? Y traduce Juan Pablo Pero Jean Paul Le suena muy bonito ¿O es inglés? Guiño, guiño ¿Saben qué? Hablando de la mejor plataforma Para hacer stream Que pronto nos vamos ¿No ibas a entrar al server hoy? No, es que estoy enfermísima Tengo que aprovechar Estos choques de energía Como que me dio el mes pasado Que dije Uy, como que estaría chido Hacerse 21 horas de seguido Y al final Acabé derrumbándome El sueño Pero Pero fue chido Porque me desocupé temprano Mañana puedes, ¿verdad? Bebe, mañana es domingo Ah, ¿verdad? No sé si puedas Hoy o mañana No me pongas De la chiquito Que me empiezo a estresar Siento que me reclaman cosas Si estás en el celular Te salen en compartir Y te salen las opciones De grupos No puedes, mañana Puedes, solo hoy Hola, Brandon Mora Domingo descansar Domingo descansa Dice Jesusito Al menos que sea en la mañana No vale Entonces hoy entramos al server Tú tranquila, baby No más es decir eso No tiene que poner un reclamo ¿Cómo estás, Brandon? A ver, amigo No iba a reclamar nada Esa chiquita es un reclamo Y ya la voy a borrar del chat Es la primera vez Que voy a prohibir Una palabra del chat ¿Ustedes descansan? Yo sí Cuando lo necesito Nadita, ¿cuál de esos tres se gusta? ¿Lanzaguisantes y laguisantes O repetidora? La repetidora me encanta Se me hace exageradamente rápida Mira, por ejemplo Ya aquí Ya a estas alturas del juego Apenas me dan la repetidora Dejo de utilizar el lanzaguisantes Porque me parece muy lento Hola, Candy ¿Cómo estás? Estás mirando Si no puedes, pues hasta la otra semana ¿No? Sí Hoy en la noche Tiempo hay de sobra Nunca había bloqueado una palabra Como que del chat Pero es que Me pasa Me pasa que no lo comentaré Ah Ah, huevo, vanito Podrá ser lento Podrá ser lento el lanzaguisante Es por la primera planta Que era de la que está en el inicio O sea, no No la subestimo ¿Me explico? Más que todo Me gusta Es esta Me gusta La rapidez De la repetidora No juzgo La lanzaguisante Ajá Fue la primera Pero la repetidora Es como su hermana Mayor mejorada ¿Adivina qué? ¿Qué pacho? Dani, gracias por compartir El stream Mi amor hermoso ¿Cómo anda la tita Y la tita lovers GG Mentira, estoy Estoy enfermita Por bien Es que lo que no me gusta Es que hay conversación chida Y se llena el chat de eso Uno de mis crushes Me regaló una pulserita Uy, qué bonito Ay Me acabé los soles No estoy acostumbrada A esto O sí Tengo los suficientes Solecitos Para solventar Esta pérdida Ronda 1.10 Con nota Ya Yo creo que en la siguiente Nos vamos a la noche ¿No? Sigue siendo más Moquitos Que streamer Sigue siendo más Moquitos Que streamer Me consientes A mí Antes me gustaba Utilizar muchas pulseras No sé si esto pasó En sus países Pero en mi país Cuando hubo mundial Las papas Ley Margarita No sé cómo se llaman En el país México ¿Cómo es que se llaman? Las abritas Sacaron una línea De manillas Y yo tenía la mano Llena de manillas En 2014 Natita Era una ñera Y me gustaba como que Era donde los chicos Y decían Hola guapo ¿Me das una manilla? Era una rara Pero así logré coleccionar Un gran número De manillas Toma un taco Espero que te recuperes Igual puedo darte una estrella Muchas gracias Ya voy a tirar de tu parte Nat No te conozco Pero ya te amo Qué lindo Venga Para quedar con ¿Cómo es que se llama? Bueno Ahorita nos dicen Que vienen en la noche Nunca fui mucho de accesorios A mí tampoco Es que ahorita Yo no uso aretes Yo no uso manillas Yo no uso nada Pero en ese entonces Creo que Ay no Leí la enojota Ahora no sabré Que harán los zombies Hola Justino ¿Qué toca hacer? Ah otra vez la bolera Pero sin la línea De los bolos Ah no Es que no es la bolera Bueno Vamos a ver Cómo avanza esta cosa Gat No te conozco Pero te amo Ok no Solo recuerdo Las que brillaban En la oscuridad Ay eso sí me gustaba mucho Venga Tengo fe Que esta pentacereza No me va a arruinar La partida Ven Si matan a los zombies Muy temprano Aceleran a muerte Digo Aceleran la partida Lo cual hace que tengan Menos tiempo Para acumular Cosas A mí Incluso En estas partidas Que son así Como que al azar Me gusta mantener Cierto orden En las plantas Entonces Difícil Pero no imposible Para Natita Ya toca Poner la siguiente A ver Ahora aquí Una lanza guisantes Tenían frases Y esas pulseras Las que te digo Pues solo decían Los países Como Colombia Y demás Yo recuerdo De las que Pringaban Las deformitas Y las deformitas Fueron un Hito En su tiempo Pero yo no tenía Dinero Para esas cosas Natita Natita es una Obsesionada Del orden En este juego Lo siento Vamos a ver Aquí Intentar acomodar Esto aquí Para ver Si alguien llega Puede que ese Wee llegue Y el guisante Listo No se va a morir Ay Quería que explotara Acá Ahora usa unos tobillos Yo Yo Ya ni eso Pues ahorita Listo La nuez La quito Voy a intentar Que todo Tengo un orden Ok Tenemos Repetidora extra No nos sirve Nada Pero la tenemos Creo que Para este punto Que me hizo Tener muchas Repetidoras Lo que hago Es ir Cambiando Los lanzaguisantes Aunque tenga Un camequito Tiene un significado Especial Después de Spoilear el significado O es muy privado Porque si lo es Disculpa mi pregunta Omite que la hice Ok Ya No tenemos Espacio Vamos a Poner Lanzaguisantes Aquí Si algo Los quitamos O los quita Ay no Los puso El diagonal No Por favor Cómetelo Solo quiero Que se vea Todo ordenado Yo creo que va Siendo hora De cambiar Estas por Repetidoras No te la Com Sé que dije Comentela Pero lo dije Broma Listo Listo La simetría Nata Lo intento Estoy dando Lo mejor De mi Para el que Esto sea simétrico La única pulsera Que usa Es mi liga Para el cabello También me salían De estar En su tiempo Pero Las ligas Del cabello O sea pues Pulsera Es de tela O de cauchito Yo tenía una Con el nombre La tóxica Nunca llegué A tener manillas De pareja Nunca me quisieron Hasta ese punto Mis respetos Aquí en ese No sé Qué hacer Con estas Nueves Más bien Vamos a Utilizar Las petas Cerezas Más lanzaguisantes Inútiles No inútiles Pero es que Arruinan Mi simetría La usadí El día de mi Graduación Que me decían Que me la quitará Porque se veía Mal con vestido El día de mi Graduación Una de No No te lo comas No te lo comas Zorro No te lo comas No te lo comas Tampoco Nos pusimos Agresivos Eh pinche nivel De la nada Se enlocó Está como que Normalito El nivel De la nada Pum Enloqueció Mi abuelo Me regaló Una Pero se rompió Toda Oh chay No mentira No me voy a ir No te vayas Te vas Lloro Creo que me salía Más fácil Poner repetidoras Aquí Que esperar Estas Bueno Pero puedo hacerlo Para recuperar Un grado De simetría Por favor Simetría Wins Aunque esto No es simétrico Acá Bueno voy a esperar Que te maten GG Gente Niveles de la noche Ya vamos Recuerda que al final De cada momento Se complica Pero no voy a perder Ni una partida Ninguna Buenas Buenas Yo los anillos Y no tengo El tiempo Siento que debería Tener una planta De emergencia Y que realmente No voy a tener El tiempo Para Plantar una repetidora Ni Ni el sol Así que Hay veces que se ven A mi abuela Pero sé que está En un lugar mejor Y que ya se merecía Ese descanso Que bonito Mi abuelita Viene muy lejos Y a mi abuelita Paterna Nunca la conocí Prepara Plantas No sabes Jugar ¿No amigo? Como dijo Mi querida Dayan ¿Quién te pregunta? Yo antes Infravaloraba Mucho Esta seta Pequeña Pero luego Me di cuenta Que realmente Tiene la misma capacidad De un lanzaguisantes Y es una Planta pro Anda turbio El face Me salió Un anuncio Condones Con sabor a tacos ¿Qué? ¿A poco no sientes Que te ves más lencha Con un chingo de anillos No sé que es lencha Listo En serio O sea Tienen la misma capacidad De un lanzaguisante Solo que pues Ajá Pegan muy de lejos Pero si las pones Desde el principio Le estarán disparando A los zombies En el momento necesario Aquí Es el rango Y aquí empieza este Y luego la sigue La que está detrás Y con todo eso Te da el tiempo Para plantar Toda esta fila De girasoles En los que Nos ajustamos Un poquito ¿No? Ah Les vi Ah Ok 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 Bueno Este wey Puede que Prefiera comerse Las plantas Así que Ah no Tengo fe La fe Mueve montañas Papás Lo malo Es que Estas partidas O sea Producen Tan poquito Sol Que por eso Es que Es bastante Conveniente Que Eloisa De honguitos Para la salud Mental Siempre Siempre Que eso Contribuye A ese Mask Por favor Mátelo No Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Ok Ya tenemos Mucho dinero Para empezar A utilizar Hiela Guisantes Por ejemplo Aquí Para proteger A mi No 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 Lo malo Los girasoles Es que Tardan Un poco Bueno Y para eso Tenemos como Que la siguiente Platita Que creo Que es El hongo El hongo De sol Cuidado Que hay zombies Que salen De las tumbas Para esto Tengo esta planta Como emergencia No Que me están Comiendo Mis setitas Una vez No tenga Estos Güeyes Puedo hacerla Fácil Y Kio Gigi Buenas noches José Mario Confirmo Con Diana Y con Daria Entonces Bueno Tendré que utilizar Anillos Para Esto es Un Nueva Comunicación Entre mujeres Has conseguido 290 monedas Tremenda Millonaria Cuando tengas 750 Te venderé Una cosa Que lo flipas Hostia Chaval Ojalá Que sí Yo no me enteré Por qué Cambiamos de GTA Plantas vs Zombies Para que se Chingó El GTA Porque mi PC Es una PC Sin Recursos Entonces Lo siento Siempre Siempre me quedo Yendo a las damas Que tienen Muchos anillos Intento Adivinar Si son O no Stunks Candy Gracias por Compartir el stream Bebé Hasta ahora Vivo Recuerden Gente Pueden Compartir el stream Y me ayudaría Muchísimo A seguir Creciendo Z solar Desbloqueada Y de una vez Aquí Ya va a ser Más fácil El nivel De la noche Puse Estas Zetas En todos Lados Menos Aquí Claro Oh Justino Chao Chao No Está en el Manual No te Lo dieron No En mi Ciudad Natal No tuve Mucha Interacción Con 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 Gran Cantidad Es Homofóbica Porque todo el mundo parece saber del manual game menos yo Adios Justino Y aunque parezca que estas zetas sean poquito pues como son más baratas son mejores Que mal servicio te dieron No siento Yo lo comparto las veces que quieras pero no prometo nada no soy yo a nadie no tengo a nadie agregado Tranquilo Igual es más Si están añadidos a grupos Si la van a tener más fácil Por si no se puede con esto pues vamos a intentar con esta Que al menos lo detendrán el tiempo suficiente Es que somos gays jóvenes abuela Karen tiene mi edad Es mayor que yo No Lo mató al final Tampoco estoy en grupos Pues si No mentira Es que sepa si la tienda de las zetas solares no necesitan tiempo para crecer Disculpeme Enfermarme a fin de mes es lo peor que me puede pasar Salud Natita Gracias Por eso no uso calzones de abuelita No uso calzones No son de abuela Es una pijama para adolescencia Ay se me reolizó ¿Cómo estás todavía hoy con tus moquitos? Soy un poquito enfermito socio Pero del resto Naizu 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 es bien Hola Natita Me haces una Promesa del fin de mes Casi siempre estás enfermita Si pero suelen ser más enfermedades Como el cansancio Un poquito de fiebre Eso es tolerable Pero la gripa La gripa me pone mal ¿Cómo se hace eso? Pero bueno Como quien dice Natita puede con todo Precio parece pedazo de papel ¿Cuántas veces es el que les he dicho que no les puedo vender mis mocos Porque son riesgo biológico? Entonces a mis llamas de adolescente les falta como el 70% del tel Natita me haces una promesa ¿Qué promesa bebé? Te dije que es chifra Pues depende de la promesa Natita me promete que te vas a casar conmigo Pues si solo voy difícil Ya tengo fila Tomar remedio para la gripe Ya me acabo de tomar una pastilla Que se llama Nos vienen A los síntomas de la gripa Les pone fila Alguien dice eso que puedes con todo No es cierto Yo puedo con todo Excepto con responder mensajes Pero puedo ¿Qué precio dije? ¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar? ¿Qué pasó mija? ¿Me va a pegar? ¿Usted qué se cree? Mañana juegas Friday Night Funkin No sé qué es eso Es un nuevo juego de Friday Night at Freddy Podría prometértelo el lunes Pero no sé mañana El plantas versus zombie Si me recuerda el video Donde un zombie muerda Una nuez y dice Lanzadizante Mátala Mátala No recuerdo un poquito Pues con todo menos Con la comunicación fuera de stream Intenten haber sido Buleados toda su vida Y luego comunicarse Con normalidad Spoiler No se puede Ya me se ponió Un dedo encima Adentro Si pero encima Ok Ya casi terminamos con estas dos ¿Eras buleada? Che Muy buleada De hecho Eso me ha llevado A ser la persona Encerrada en sí misma Que soy hoy A ver chismecito Pues es que la neta Yo no hacía nada malo Para decir que es chisme Sencillamente Llegué a una nueva escuela Y en la nueva escuela Dijeron como que Miren esa morra Se ve insegura De sí misma Y retraída Vamos a bulearla ¿Qué zombie de día Te dificultó matar O acabarlo? El de la cubeta Pinche zombie De la cubeta Lo odio Por eso ven que le pongo Como 30 plantas A él siempre que lo veo Che Mañana se termina Mi reche de estrellas Y no hay dinero Es para seguirla manteniendo Orgullosa de haber Conseguido 47 semanas No pasa nada Baby No pasa nada Danos nombres Que los mando a dormir Con los peces Una se llamaba Daniela La otra se llamaba Valeria La otra se llamaba Carolina No se me van a comer Mis plantas Hijos de su chida Madre No es Fridays And Freddy's Esto termina en YouTube No conozco No conozco el huevo Danili Hernández Envió 10 estrellitas Depende ¿Quieres que te pegue? Cara de grogi Cara de grogi 10 No se estaría Valeria Como me caen mal Esas Se llamaba Valeria Es que recuerdo Sus apellidos Y todos Eso no se olvida La otra se llamaba Hubo una Es que yo creo A mi me dijeron En retrospectiva Que esas chicas Solo me tenían envidia Y te creo Porque pues Era bonita Pero No le quita Lo difícil A la situación Te mandaron Link del juego A mi página Es que así se llama La que rompió El corazóncito Aunque así se llama Mira Aquí ustedes No se lo alcanzan A ver Pero dice Privado De existir No se coman Mis plantas Y cada madre Las Danielas Son malas Pinche Daniela Yo la chingo Yo también Me quiero chingar Una Daniela Yo antes No sabía Que chingar Era coger Hasta que creo Que una canción De reggaetón Dice como que Nos la pasamos Todo el día Chingando Algo así Yo dije Como que Jodiendo Como dice Pues sí Ah bueno Es que jodiendo También significa coger Hay tantas cosas Que significan Como coger Que me sorprende I like the color Of your hair Gracias Me alegra Que te guste Está bonito Hola Baby me gustaría Comerte el día Completo Mío Ah verdad Depende del contexto O sea Sí depende del contexto Pero no quita O sea pues Es que no es Del contexto Chingar Y joder Es coger Solo que Ay no No te lo comas Zorro no te lo lleves Zorro no te lo lleves Zorro Ah no Se lo llevo gente Es que mejor Voy a poner esto aquí Porque Porque ya Ya me vi morir Este link Está en el video Del juego Me lo puedes enviar Al interno Las Danielas Son malvadas Un poco Por eso me meto Con ellas Le ahorro el sufrimiento A alguien Que linda Llegué yo Hola Gaby You have a beautiful boyfriend Ah sí Está bonito Preséntamelo Preséntamelo A ver que tan bonito Está Llegué yo ¿Cómo estás Mi amor? Está que me dan náuseas No No te lo comas No Luchaste con valentía Plantita Lo siento No te tocaba Manita Y si nos besamos A sus órdenes ¿Quieres comprobar Que tan mala puede ser Una danía que conozco? A ver Enséñamela Enséñamela Y le creo Si nos besamos Si nos besamos Para quitar la tensión No estoy tensa Pero hablo al beso Ya se acabó este asalto Ni siquiera pude plantar Las plantas que quería No te lo lleves aquí Verga No maté el que tenía que matar No se los coman No 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 ¿Y ese zombie Qué es A todo terreno? Ay que voy tan mentiroso Si mejor nos echamos Mira voy a abrir el juego Madre de Jesús Lo voy a abrir en otra pestaña Para que veas que estoy Atenta a las peticiones De mis subs Hay una Daniela Que está con una en la noche Y con la otra por el día No me sorprende Siempre ha sido así Y vale Déjame los 7.50 Este wey se hace el El que Ay mira Yo te vendo las cosas Muy baratos Wey Estamos en un apocalipsis zombie Y te estoy salvando Tu cola No me tendrías Que vender eso caro Pero bueno Así es ese wey Es que dos son mejor que una Mándaselo por interno Nada tranquilo Ya no me lo mandas por interno Ya lo abrí Chingada madre Karen ¿Por qué le dices Chingada madre a Karen Si tú eres la que andas con dos Ahí hay regañas a mi beba Al menos tiene cuadrado el horario Vuelves a decir un Enchistecito Así te va Es que David Lo conseguía el apocalipsis Y creó las plantas Esto es un spoiler De la 2 Porque sé que la 2 Es viajes en el tiempo Y demás Pero como te digo No estoy dispuesta A meterle dinero a un juego Si estoy dispuesta Pero no No a esa empresa Hay juegos que yo digo Vale Merece Meterle dinero Pero es que EA EA Si me estás viendo este directo Te odio Arruinaste todo lo que era bueno En mi vida ¿Te gustan los mazos Y los topos Y los minijuegos? Si me gustan mucho De hecho Tengo todos los minijuegos Completados En mis otras partidas ¿La amenaza es para mí? Pues ¿Quién es la que anda De chistosita Diciendo que no tengo Un horario cuadrado Cuando hago directo Todos los días A la misma hora Dani tiene equipada La pata de cole No te los comas Hijo de pe... No, no Quizá ese no fue Mi mejor movimiento Lo reconozco ¿No te mordiste La lengua, Nat? ¿Por qué? ¿Ahora qué tanto Odio a EA Estás hablando De la empresa Que arruina Los videojuegos Y que Y que compra Empresas Y que compra ¿Cómo es que se llama? Cuando Productoras Bueno, en fin Que compra Empresas indies Para cagar los juegos Ni me eches Ya me voy yo Y tiene el descaro De hacerse la víctima Empiezo a creer Que todas las preocupantes Son las que empiezan Por donde Me gustan mucho Las Danielas Las Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia En Kinder María Y mi primer amor Se llamaba Y una mexicana Yo quería hoy Comer arroz mexicano Pero no pude Porque estoy a dieta Hago directos Todos los días A la misma hora Por eso pregunto ¿Y por qué me voy a morder La lengua Si es cierto? Ya me perdí ¿De qué hablamos? Estoy hablando Con tantas personas De tantas cosas Al mismo tiempo Que me sorprendo De mi habilidad No, ese buey Va a sobrevivir Me caga Que sea tan rápido Por favor Mátalo Yo no soy fiel A seis personas No sé las otras De Yo no estar igual A ver Yo no tengo Ni perro Que me ladre Es como que no Y yo estoy pintada No, no la funé Y ya y yo Nos llamamos así Uy, si todavía me acostumbré Últimamente agarré Decir que me va a dar pan ¿En qué otro momento Lo dije? ¿Cuándo otro es Stardio? Hoy jugamos Stardio Cuando nos pasemos El juego ¿Hasta qué hora Te quedas, Uriel? Porque hoy jugamos Stardio Necesito así que Tira un buen perro Yo tengo tres gatos Cuatro Ya di mi like Y mi reacción Gracias, George Ordenitos Todos caben En la semana Gracias, George Por tu like Y tu reacción Gente, faltan seis reacciones Para las doscientas Si no has reaccionado Al stream Este es tu momento Para reaccionar Llegué plantas Para los zombies ¿Cómo vas? Básicamente He ganado Pues mira Yo me quedo hasta que haya sueño Pero hasta qué hora Vas a tener sueño Sé más claro Hay una hormiga En la pantalla Stardew ¿Y si se pueden quedar Esta tarde? ¿Es este para golpear topos Con el mazo? Sí Solo que son En vez de topos En vez de una palomaza En vez de mirar esto No estoy lista Sueño ya hasta las 3 a.m. Por muy temprano Vale, 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 vale Hasta las 3 o 2 de la mañana ¿Las 11 es tarde? Sí ¿Qué? Hasta las 5 de la mañana No me tengan tanta fe Miren, nos dieron el almanaque Superman ¿Qué otros juegos juegas? ¿Juego? Minecraft Y juego Un juego llamado Stardew Valley La repetidora es muy dura Se crió en las calles Pobrecita Está falta de cariño Oh, yo soy repetidora En la vida real ¿Cuál será mi regalo de cumpleaños? Estoy pensando No te voy a decir Pero creo que ya lo tengo decidido ¿Es cumpleaños el 8 de septiembre? ¿Cumpleaños un día antes que Diosito? Depende Si tengo mucha tarea Sí Si no, también Aquí son los regalos Ahorita se va a criticar Por no haberlo felicitado A tiempo Para la última vez Este juego lo siento muy fácil El de los topos No entiendo ni por qué existe O sea O sea, ni por qué ponen estas plantas acá Jamás se me escaparía un zombie Hola, ¿llego tarde? No, baby O sea, pues un poquito tarde Ya vamos por la noche Pero igual nos falta La piscina día La piscina noche Y el techo Así que tan tarde No estás Vamos a que las tomas pasen Este momento Es fácil Recuerda que al principio Es sencillo Pero más adelante Más rápido Sí, pero yo soy Una todoterreno Buenas, voy llegando Y estamos jugando Plantas vs. zombies Plantas vs. dealers ¿Qué? ¿Por qué dealers? O sea, sí estamos jugando eso Pero ¿por qué? Ya vuelvo Tengo que sacar a mi hermano Digo a la basura No sabía que tenía ese hermano Ya estaban ganas Que al final Solo O sea, con eso ¿Creen que alcance a plantear Estas cosas? Más bien voy a esperar Un poquito a que recargue más Para que no avance tanto Listo Me aterré Porque hay zombies Más rápidos Que otros Pensaste que te iba a dejar No Déjeme plantar eso No No pude plantar Mi última cosa No, qué triste Marisa Cuando se concentra Mucho Estoy intentando Leer el chat No me tengo que Lavar tan tarde Temprano Porque me voy a aparecer Lavar las ropas Y yo Hoy tengo que Ah Mañana se supone Que quería ir a un evento A Blackpink Pero ya fui realista Con mis posibilidades Y con el poco tiempo Que manejo Quiero hacer stream Sin cámara Pero no quiero Ponerlos tristes Entonces aquí estamos ¿Qué me falta? La patatapum Pero no la hemos estado Plantando ¿Verdad? No Ay Dios mío No suelo irme Sin la patatapum Así que no sé No sé qué tal Me va a salir Esta aventura ¿Por qué Quedó señorita Necesito probarlo? Zombies chocheados ¿Qué es chocheado? Chucheado En mi pueblo Significa Chocha Stream sin cámara Estás loca Un rato sin cámara Y otro con cámara Decimos que se descompuso Again O sea Sí da ratitos Obviamente no quiero durar No O sea Lo digo de De que El esfuerzo físico Que supone Para mí Estar aquí Luciendo bonita Cuando realmente Podría jugar así Es increíble Amiga Literalmente El único día Que no me traje La patatapum Parece ser El único día Que la necesito Gracias Juego de miércoles Seguen No se está Contra los zombies Cubeta Para que peleen Por ti Sí Y contra estos Que van corriendo Rápido Como Contra los Futbolistas Americanics Esa Karen Que hizo mi bebé Stream sin cámara Estás loca No estoy loca Mucha gente Hace stream sin cámara O sea Pues es que Yo compro una cámara De las más caras Y le doy lujo Pero por ejemplo Jaime a veces Hace stream sin cámara No sé Por pereza Porque le da hueva Porque Me imagino jugando Sin luz Y sin luz Sería fantástico Extraño los stickers Utilicen los stickers Por Karen Mi amor Di que stickers Quieren que usen Por ti Y lo van a hacer Porque la people De este chat Es muy amable Hola Ven En este momento Utilizaría La plata Que les digo Pero claro La señorita No la trajo Mando mucho huevo Lo peor de todo Es que Ni siquiera Había Otro Coso Por aquí Como para decir Que valió la pena Se siente como Hacer una granja Ineficiente Hablando de mote Ya sabes Que pondrás allá No Por eso digo Que no me voy a ir aún No he tenido Tiempo De gestionar Estas cosas Dije sin cámara No sin voz Y sin nada O sea Por ejemplo Quiero apagar Las luces Para no Encandilarme Pues apago La cámara También Porque se ve Muy feo Sin luces Yo podré Llegar dos años Pero no Tuvo que borrar Su cuenta ¿Por qué La borraste? Para la salud Mental Es importante Yo vine preparada Para las repetidoras Y de nada Me sirvió O lo que es para presumir La orilla Mierda Mierda ¿Qué me pasa? Estoy pendeja Me he cambiado esto Nada Este wey es muy fuerte Mira Se comió a los dos zombies Y sobrevivió Tengo dos hermanos mayores Chido En todo caso En todo caso Presenta Me desconectaron Mi celular Y apenas me di cuenta La zeta Mierda O sea Es doctora Con miedo A ver Quiero ver Gente Tengo miedo De que Frieza haya muerto No le llegan los mensajes Hace años Frieza vuelve Preocupada Estoy preocupada Y quieren que les cuente Por qué ¿Por qué? Un familiar Terminó con su novio Y chimpa Y parece que Ese familiar O sea Sacó a su novio Del chat de la familia Porque Dios mío Nunca metan A una pareja A un chat familiar Dios mío Amor propio Pues lo sacó Pero ahorita Metió a alguien No sé quién metió Y tengo miedo Que sea Alex novio Uno tiene novio Y el otro tiene como Treta Tú verás Bueno, no Ay, ¿por qué me traje Este girasol de mierda? Yo sí decía Tengo menos niveles De lo normal Voy a volver Sin ¿De? Ay, que me vomito La cometumba Es muy necesaria Siempre Como que procuran Quitarte todo el espacio Del mundo aquí No lo tenías agregado Para saber si es él Es que cuando lo sacó Del grupo Lo aliviné No, ya vi Es otra familiar Expulsalo A mucha radio Cuando los familiares Se meten con inútiles ¿De casualidad No tienen hermanas? Yo no Hola, Blas ¿Cómo estás, Blas? Aquí atrás irán Las setas miedicas Por ejemplo Puedo irla colocando Aquí para Matar rápido Sácalo Ya les dije Que no es Pero me gusta Su entusiasmo Se aprecia mucho En esta situación Hola, Juan David Aguirre Paco ¿Tienes hermanos? Solo es hija única Soy hija única Es complejo Pero yo soy Sus mascotas no les muerden Las patas Porque miran Eso me las muerde Dodo solo muerde Las patas Cuando se siente Fastidiado Y la verdad es que Es muy raro Que se sienta fastidiado Porque Dodo Es como el gato Más permisivo Del mundo Se deja hacer De todo Pero entonces Como cuando siente Que estás abusando De la confianza De lo que Él se deja hacer Te empieza Se morder las patas Dice como que Wey Yo tengo Unos límites Dice el Dodo Canto es bien bonito Sácalo por un like Ya les dije Que no es el X No, yo No wey No mataron Mi canción ¿Te gusta? ¿Te gusta que te digan? Señorita Sé bravo Porque no me dio Mis pataditas Al entrar al stream Muere No sé ¿Qué voy a hacer Para aguantar 16 horas aquí? Voy a preguntarle A la nutricionista Que si puedo Comer arroz Mañana Henda Hay un juego Pero es que No lo voy a poder jugar Porque voy a morir Si lo juego Hay un juego Que es deporte Y antes Discúlpeme Pero me sentí Un poquito mal Con mi cuerpo Para traerle Esos juegos Pero la neta Es que ahorita Me siento perfecta No me caga No me caga Madre mía ¿Será que esto Pueden con este Wey? Creo que no No Ok No puedes Guerrera No puedo ¿Cómo que se la pasó De largo? Bueno Ok Chaun está muy bonito Me gustaba mucho Una canción de Chaun Que De largo 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 ¿Conoces a Conter? ¿Conoces a Conter? ¿Mais suena? Me gusta mucho Wonder, bueno, no, mentira, solo conozco a la anterior canción, qué especial es él. Bueno, ya tocó dejar de lado las plantas de día, ¿no? Tres. Tengo unos argumentos de por qué él es malo y por qué su música fracasa. Es de pana que me cae muy mal. Tranquila, mi amor. Se denota. Pero por qué, o sea, pues da los argumentos. No, es que no te crea, te creo. Pero mi machete no. No, es que tengo curiosidad. El respira y ya quiero romper la guitarra. Ah, chis. ¿Qué hizo el show para merecer tu odio? ¿Ya no sigue novio con Camila Cabello? ¿Creen que esa relación fue real? Bueno, Nat, ya vuelvo. Espero que cuando vuelva estés tardío. Es que yo quiero jugar más rato de esto porque, por ejemplo, aún me quedan muchas horitas para hacer. Y no quisiera... Eh, no quisiera de pronto hastiarme es tardío. Yo terminé antes de hace meses. Hizo el parkour más difícil del mundo de estar retando streamers. ¡Jalo! ¡Jalo! ¿Jalamos? ¿Jalamos o nos pandeamos? ¿Jalamos? ¿Cuándo nos hemos pandeado ante un reto? No, neta, patineta. ¿Cuándo? Jamás. ¿Entonces? ¿Cómo que sí quiero? A los dos se les nota lo jota que son. Pero es que yo creo que sí se llegaron a querer. O sea, mira que yo dije... Claro, es planeado, obviamente, para ganar dinero por la canción. Pero luego empezaron a salir fotos de ellos en los que sentí mucho feeling del bonito. ¿Quieres que te mencione? Sí, mi amor, me encantaría. Te doy los argumentos y nomás era bromita, ¿no? No, broma. El odio nunca hay que tomárselo en broma. No te quites las tumbas, me da ansiedad. Pero este nivel no dura nada, ¿ven? Me voy a andar quitando las tumbas. Uy, ya nos vamos a la piscina. Estamos pasando este juego rapidix. Voy a estar atenta al Twitter, baby, que mencionas. A ver. Mismas... ¿Hay alguna que no deba llevar? Quiero la petaceta. Hay chisme, pues van a hablar mal de Shawn Mendes. Diría que sí. Chisme y del buenix. Ya estoy atenta a que me etiquetes, mi vida. ¿Cuándo juega Minecraft mañana? ¿Cuándo juega Minecraft mañana? Esperando la Biblia de Diana. Recuerda no escribir tan... Divídelo en dos para que no me aparezca el ver más. Porque con el ver más no puedo. O con muchas cosas en la vida, menos con el ver más. Sí, me imagino a Diana escribiendo su Biblia. Y se debe sentir como... Desinspirada. ¿100 dolaritos? Oh, yo quiero. Pero estaría mañana y no sé si... No sé si me tomen en cuenta. Y parece que ya fue hoy. Y parece que ya enviaron las invitaciones. Madre mía. No, no, no quería ponerlo ahí. Güey. Me enfoco en la época de Camila porque casi no acabó. Comenzamos con que... Dejó muy claro que acosó a... A C. ¿Camila? ¿Camila? ¿Nita? O sea, pero pensé que se quería. O sea, aunque fuese como amigos o como novios. Sentí feeling. Sean a Camila. What the fuck? Lo perdida que soy de la vida, man. Antes de que Camila estén en la banda. En Fifth Harmony. ¿Pueden dividir la Biblia de Deyanita? Daní y Hernández envió 10 estrellitas. Listo, listo. Hizo el evento como tal ayer. Pero sigue, pero hoy también hizo un tren de gente intentando el parkour. Hay que intentarlo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Mañana me pongo en esos. Ah, desde que Camila estaba en la banda. Ok. Ya empiezo a asimilar sus historias, gente. Nembrema, por favor, divide. Lo está bueno el chismecito. Para que luego de Andá empiece tratando horrible y haciéndonos una pelea por un yogurt y dejarle tirar en lugares. O sea, ¿ellos ya no son amigos? Ahorita me dicen, ¿qué estás oyendo, Lisa? ¿Qué estás leyendo, Natita? ¿Qué estás leyendo? 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 Porque su música es un fracaso y está estancada en la era de Stitches. Literalmente. Quien diga que conoce a Shawn más allá de esa canción. No es cierto. Solo conozco esa canción de Shawn Mendes. Son amigos, pero ya no son pareja. WTF, no congelaron a este perro. Por eso lo quedó Camila. ¿A qué hora juegas Minecraft mañana? No sé si a primera hora del día o primero juego juegos más tipo, Natita. O sea, por ejemplo, quiero jugar jueguitos de Switch. Aunque es que el Mario está dañado, ¿verdad? Gracias por quitarlas. Estoy en eso. No se me frustren. Que tengo que tener dinero, estabilidad económica. Ok. Danili Hernández envió 10 estrellitas. Déjame te investigo bien qué show. ¿Por qué ayer dijo que hasta iba a pasar la IP en su chat para que entrara el público? Ok. A ver si cacho a qué hora hace stream y te aviso. Vale, baby. Está moneditas, Natas. Estoy atenta, vale. Muchas gracias, Dani, por todo el informe. Mañana mismo estoy viendo. Pero lo suelo de Camila, la novia de Shawn. Eso se me hace muy estúpido porque neta, ¿quién conocía a Shawn Méndez? Neta. Sí, mago cabezayena. Tenemos antojo de cesos esta noche. Quítale unos entrantes de cerebros con Z. ¿Qué tal? Yo tengo un juego recomendado que es para Table Models, pero sé que te gustaría algo bastante casual. ¿Cuál vale, Blas? Lo estaré viendo en estos días. Traté de resumir mi oído hacia él. Lo veo bastante compreendible, mi reina. Voy a dejar que esto se lo lleve el viento. La simetría es más importante que el desespero. Ay, no, güey. Ay, no, güey. Qué pro player. Lo chimba que está haciendo mi decisión de primar la simetría. Amigo, es que no te cuento. Es que te diría que es grande de mi vista por la que lo funaron. Vale. Yo nada más he escuchado su nombre, pero su música ni la topo. Es que nadie... Y lo digo como persona que nunca le tuvo odio, pero es que la única canción de él fue Stitches. No te la comas, no te la comas. Sabía, sabía que podía contar contigo. Necesito más Z. Miedicas. O más homocetas. Pero me están dando pura Z de emergencia. No te la comas. No, no te la comas. No, parece que lo comí al tiempo. Hola, buenas, Adrián. No te la comas. Boca. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Quítate! ¿Cuál crees que es el zombie más peligroso? Este y el zombie Stein Son los zombies a los que definitivamente No me gustan O sea, de peligro ¿Se dañaba la sección de preguntas de mi reina? No puedo creer que Este hizo congelar esta mamada Esta planta de noche es muy buena Porque es como las alizantes Que alcanza todo Ahí está Bien, te busco Cuando está arriba me encontré Se le pueden poner mods Sí, se le pueden poner mods ¿Qué pasa? Entonces cuando esta entrevista es muy lindo y todo Pero cuando ella dijo yo soy el rey Fue tan Porque él vivía en la casa de Camila Patético Nada más que decir que patético Mira es muy fuerte Acabó tres omisales solo No hay chicos que les puedo decir Ya viene la horda final y estoy lista para todo lo que se venga encima Por ejemplo Y eso gente es lo que se conoce Cómo ahorrar Volteó una mesa Que manda que he creído Vale Isabela Después de un año que no tengo cuenta de los últimos chismes De mi vida Pues parece que abandono la mejor plataforma de streaming Parece No siento Adiós Jair Te quiero más Jair Vamos a ver Esa noticia No quieres bebé Es que me da mucha rabia que Camila quede como la mala Me sorprendería Que hubiese alguien que pueda pensar en Camila como la mala Anda fermita mi rey No sé Isabela Estoy muy enfermita Interesante tus chismes Casi me haces darte line Muy bien mi amor ¿Y tú? Aquí ya vamos por el nivel de la piscina Dos niveles más Y nos sacamos el juego Pásamela por Instagram mi vida Pásamela por Instagram Un celuicito andando no puede ser mal Nunca se me hubiese ocurrido Que eso estaba pasando Pensé que eran muy sanos O sea ese güey no se me hacía mala persona Y eso quedó un tiempo para acá Terminó odiando la canción señorita Pero bueno Como él es lindo y su fandom son niñas de 12 años No hay poder humano que lo hunda A huevo ya me enamoré No me conquistes así Que me gusta que me mimen Esa que me diga monita Hace que me lo crea No podré verte en vivo Pero estaré pendiente cuando vengas de visita ¿En serio no podrás Blush? Es que yo no creo hacer visitas Hay streamers que como que planean Dividir su agenda Yo no creo hacer eso Aunque nunca digas nunca Pero digo no creo No que nunca Todas las ponían Terminó odiándola Yo hubo un tiempo que ya Como que Señorita No me la tragaba Aparte que pues Pese a que la canción Me parecía entretenida El video me parecía muy glitch Se emociona Gracias Con eso Pues si me derrito Yo si la hago mimos Uy Que bonito Me están tratando La canción Señorito Fue La tumba Y se opacó Por completo Romance No hay romance O sea te doy la razón A poco Que rápido avanza uno de día No entiendo de lo que hablan En poblano Los nunca Se llegan Y los para siempre Se terminan Qué frase tan triste Hola Saúl Meneses ¿Cómo estás Saúlcito? La enamora Por eso nunca digan No nunca Concuerdo Hola Jesús López Estoy Quiero agradecerles Porque no se han quedado callados Me obligué a escuchar Cada álbum Y que tiene Para que solo me gustaran Cinco canciones Por decir si la música Es buena o no Se aprecia tu objetividad Que intentes Antonio Ochoa Alvarado Envió diez estrellitas Mañana harás directo Sí Pero qué bonito Acomodas la plantita Porque soy la mejor Acomodadora del mundo mundial Este güey Lo odio En todas sus presentaciones Está maldito Sí Si mañana Intentaré hacer Dieciséis horas No lo prometería Pero lo intentaré Porque a ver Si me hago Déjenme ir Cálculo Es que a ver Ay no Mierda Me sigue quedando Muy feo el horario ¿Por qué? Déjenme cálculo Que creo que estoy mal Uy Sal Mamona Mamona Y pendeja Mejor voy a ahorrar Para esta Para las lanzaguisantes De hielo Aún falta el techo Y la noche No se olviden De la noche Top ocasiones de Shabon Que me doy el gusto De cantar A Dendita A Dianita A Diana Que nos está trayendo Buen chisme Vas a quedar lechuga Como una fresca Eh Preocupada Porque Incluso con eso No parece que vaya A disminuir mucho No Creo que tengo que estar equivocado Alejandro Flores Choque Envió 10 estrellitas Nat ya llegué Te ves preciosa Me podrías dar un beso Y un insulto Besitos Insultos No Alejandra Para besitos También el de la neblina Por eso dije El de la piscina Noche Y el de El techito Ya me sabía Ese chismecito Ustedes se ven bien Poperas Esto está bonito Yo Hasta ahorita Es que me he dado el tiempo Como de Escuchar la música Admirar a los cantantes Parece que ustedes llevan tiempo En eso Y nuevamente Bonito Va a pausar un momento Gentecita Un pequeño segundo Nomás Para ver si me están saliendo Bien los cálculos Ah no Ah si No Efectivamente Están bien los cálculos Ya ¿Cuánto se acaba? A ver 29 Tengo 31 Los cálculos No están mal Lo que está mal Es mi cabeza Ya no más chismecito Yo no más Chismecito Desamorada Ay vale Mira que a mi me gusta mucho Minijuegos disponibles Por fin A mi me gustan mucho Los chismes de streamers Hasta ahorita Sé que hay un chisme De Alex El capo Y su ex novia Que como me parece Un poquito mal Por parte y parte Ese chisme Y lo he hecho Crepe Que ya lo sabes Sí Este es un chisme Que me parece Jodido Porque no puedo creer Lo que Piqué hizo A mi no me gustan Las infidelidades Ok De tercero Está Stiches No hay un chisme No hay un chisme No hay un chisme No hay un chisme Y eso Y eso Yo Stiches La oí porque Alguien en el colegio Como que una vez Nos mandaron a llevar Nuestra canción favorita En inglés En inglés Y alguien la llevó Y me tocó Aprendérmela Porque Era como una especie De listening Bastante elaborado El que hizo el profesor La verdad Diez de diez Nos mandó a llevar La letra de una canción Nuestra favorita Y a cortarla En pedacito Y luego a hacernos En grupo de cuatro A organizar Esa letra Natita humilde El cisme De Jackie Perchita No me interesaba Tanto Porque es que No sé Se me hace que Aunque Jackie Fue un poquito Como que detrás De todos Se me hace que Perchita Fue muy grosero Y a mí eso no me gusta Top de ocasiones De que a mí Le cabello Saco hasta las filtradas Listo 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 33 Neta, no me está cuadrando los cálculos que estoy haciendo Es igual, soy de uso muy mareado y puedo hablar mucho acerca de la música Es que siento que me estoy haciendo 3 horas de más mañana Por nada Porque a la larga las horas me van a quedar básicamente igual el resto del mes Entonces eso me incomoda Si nos vamos Si nos vamos pero en octubre Perchita no dijo nada, la broma una besó y va y Perchita le siguió No, 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 yo estoy hablando de hace tiempito O sea, de hace tiempito, creo que dos semanas En las que Jackie estaba detrás de Auronplay Y Perch Y Perchaz le dijo algo así como Ay, es que si no está contigo no jala vistas No me gusta O sea, obviamente es verdad Agresividad innecesaria La vequita Black Ánimo, ánimo, reina Solo quedan unos días Gracias, mi amor Ya solo quedan tres días Aparte de mañana Se puede chiquis Ah, bueno, entonces creo que mañana no me voy a hacer tantas horas Es que estoy calculándole y calculándole Y me quedan igual los días ¿Cómo estás, Vegeta Black? ¿No es Vegeta M? ¿Vegeta Boo? ¿Ya tienes videitos para este mes? Yo creo que ya los completé No estoy segura La neta, ahorita reviso Hace 24 horas de despedida con Globos y todo No te sabes la versión remasterizada Pero es que No necesito más O sea No digo que no Pero es que desde ahí Perchitas está afunado para mí O sea, furada mi cabeza Mi cabeza de gente grosera ¿Ya se subieron? Sí ¿Y si ya los había terminado? No Isa tiene las horitas También un poquito al cuello Pero está de viaje ahorita No sé cómo estará cuando vuelva Según yo, cuando vuelva Le toca hacer de 11 diarias No, pero anda de vacaciones Ay, pero me alegra que anda de vacaciones Lo único es que me preocupa Que no le llegue ningún mensaje Hoy la quería llamar Pero la neta es que yo soy muy tibia Al final no fui capaz Si, Ana no me dice los videos Entonces nos besamos o qué Es que les explico Lo que yo sé del chisme Perchita, Jackie Jackie es un streamer Que De Tortillaland Y Tortillaland está dividido En pueblos Como siempre Y ya saben Hay un pueblo Que es el único al que ven Y hay otros pueblos Que pues no tienen Muchas oportunidades de servicios Porque pues no son Auronplay Entonces en un momento dado Como que uno De no sé si era el pueblo 2 O el pueblo 3 Se la pasaba mucho En el pueblo Auronplay Y supongo que para jalar vistas Para estar ahí Él decía que era porque No había gente Conectada en su pueblo Pero entonces un día estaba Incluso aunque había gente De su pueblo Y lo insultaron horrible Le dijeron Ay, ¿qué haces aquí? Si en tu pueblo Hay gente conectada Decidió ser feliz Así que le copio Y me desaparezco No mentiras Chiquis No los quiero abandonar Menos con lo que se nos viene Encima en estos meses No mames No sé ni de quién hablan De unos sujetillos Ahí Ni idea No bebo tortilla ¿Y Carmeland? ¿Y qué pasó después? Pues que Desde entonces Ha habido pelea Como que entre esos dos Y demás Pero ya no he querido verla Porque la arena Suena muy De Carmeland Tampoco sé nada Ay, Carmeland No lo estoy viendo Pero los clips que he visto Se me hacen muy bonitos Hay un clip En donde todos Entran a la casa de Vegeta A molestarlo Y se pasa muy lindo Eso fue antes De esta otra versión Ah, bueno, sí También sé que tienen historia Solo vi el primer capítulo Y su, bueno Yo nomás veo Resúmenes También empezó Auron a seguir Es que Auron No, esto no está Socialmente aceptable Decirlo Pero siento que Auron Últimamente es muy grosero Con los que no son él Los clips de Coquiti Que me dan gracia En Don Camarón Uy, si ¿Usted quién es? O sea, por ejemplo Desde que Auron Dijo el famosísimo Claro Yo entiendo que Vegeta no me invita A esta serie Porque es que Yo soy muy famoso Y yo le quitaría Espectadores A mí me ha dejado Muy sorprendida El cambio que ha tenido A raíz de eso Y luego de eso También tiene joyitas Como No, es que yo no voy A transmitir el día Que se estrene Carmelan Porque sería O sea, la forma En que lo dice Te va a entender Es que yo soy muy muy Y el resto es muy Meme Oh Ay, es que Eso es lo bueno De iniciar después Que otras series No vamos a tener Los mismos errores Que los otros ¿Necesario? No O sea, contexto Creo que el primer día De Carmelan Hackearon Carmelan O sea, como que Hackearon el servidor Y demás Y tuvo problemas Para empezar Entonces Auron Se puso a decir Como que Ay, es que Eso es lo bueno De que mi serie Se estrene después Que no Mátenlo 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 Listo, ya Estamos bien La verdad Soy demasiado Fan de Auron Y es que Yo era Super fan O sea, tanto Así que volví A mis papás Fanáticos de Auron Play Y como que Veíamos Auron Todas las pinches Noches del mundo Pero bueno Obviamente Cuando se Volvió Streamer Ya no Podíamos ver El mismo Contenido Porque ahora Es streamer Y ya no Hacía los videos Cortos De 10 minutos Antes Pero aún así Nos llamaba Mucha la atención Encarmaland Lo amé Pero no me gustan Los comentarios Groceros O sea, solo es eso O sea, recuerdo Cuando Dijo algo así Como Claro, ahora Todos se van a copiar De que nosotros Hicimos Los juegos Del calamar Es como Bueno, no creaste La serie Tranquilo No No, yo sé A lo que se refería Lo que estoy criticando Son las maneras En las que lo dijo Iván O sea, la manera de Yo no querría Arrancarle Toda esa gente O sea, por ejemplo Vamos a poner de ejemplo A Vegeta El día que dijo Que no iba a ser Stream porque Inició a Tortilleland El día de mañana Chicos Por respeto a la serie De Tortilleland Y con toda la suerte Que le deseamos No vamos a hacer Streamnos de Carvalan Esto es algo Que no hemos hablado Pero creo que nadie De Carvalan Va a hacer stream Mañana Muy bonito Ahora se los cambio A No, chicos Es que yo mañana No voy a hacer stream Porque es que sería Muy horrible Andarle arrebatando Vistas a los demás Y es que yo tengo Muchas vistas Y Y claro A mí no me gustaría No Ah, y cuando Y cuando trató A la niña Cuando trató A la niña No se me había olvidado Eso Gracias, Dani Cuando empezó A decir todo Por una niña llorona Horrible Antipática Y no invitaron A niña A esta serie O sea Ay, ya estamos Muy grandecidos Para llorar por un juego Le decía la pobre niña No Y es que niña No lloro por el juego Lloro por el hate Siento que lo que sea Que diga Va a parecer Que lo quiero defender No, pero por ejemplo Un chico Iván Dijo algo como que No, lo que Auron Quiso decir fue esto Y pues ajá Si es lo que piensan Bien Eso lo digo Me quedo dormido En el directo GTA Del que sí me gusta Mucho de Tortillaland Es Spring Y Arojit No No me la he visto mucho Pero Aroja me encanta Y Ari Ari Gameplay Me parece la cocha más tierna Y linda del mundo Yo no puedo entender Cómo Cómo esa chica Es tanta luz En esta vida Yo nunca vi mucho Ari Gameplay O sea No le conocía la actitud Hasta que O sea pues Yo veía al rubio Veía a todo el mundo Pero Ari no la veía casi Luego que empecé A ser streamer Como que mi mamá decía Pero Ari Gameplay Si es muy chida Y yo dije Pero Ari Gameplay No es esa que solo Enchiseña los pechos Y es muy aburrida Ah pero pues Es lo que decía la gente Yo no lo pensaba Entonces le pregunté Y dijo No, es que dicen los Envidiosos Y de Ari Gameplay Y me parece que Desbordo una vibra Pero fantástica Qué linda es Ari ¿Te gusta el pan? A mí sí Pero últimamente No me gusta el pan Bimbo El pan tajado En general Y Juan Guarnizo No me cabe mal Bueno A Boromple Tampoco me cabe mal Pero O sea pero Tiene ciertas cosas Que cuestiono Ah Juan también Le cuestiono Algunas cosas Pero No se me hace Que sea egocéntrico Se me hace Se me hace lindo Cuando lo veo con Ari Y admiro mucho La comunidad Que ha creado Tan rápidamente Tienes que tener Mucho talento Para lo que hizo Juan En tan poco tiempo Entonces eso es lo que opino De Juan Estoy totalmente de acuerdo Con Iván Exactamente O sea Siento que Borom Sigue siendo muy gracioso Muy divertido Solo que a veces Es groserito Pero Sigue siendo chido La verdad Deberíamos dejar de pelear Por... No estamos peleando Porque todos esos hombres Son muy grandes En este Medio Aparte que es tema Para hablar Y me gusta hablar Ya falta poquito Para terminarnos El juego Solo faltan 25 niveles Posibles No olvidamos A los Sland Rivers No conocía a Rivers Hasta hace poquito Y que Tipa Tan carismática ¿Saben que puedo donar En Stardew? Si minas mucho Encuentras cosas Que donar Mi amor Como piedritas Y demás O sea Yo nomás Si veía que algo decía Donald o el museo Lo donaban Menos el huevo De dinosaurio Poquitos niveles Chiquitos De hecho Creo que 26 niveles Pero bueno Nada que no se pueda Solo los clips De Rivers Y están muy chidos Exacto Como que Me hicieron mucho Rivers Me encanta Preocupación Por Ari Si alguien Ve Ari Gameplays ¿No sienten Que tiene Como que La garganta Un poquito Ronca? Siento que Tiene Los ganglios Mal Hola ya Fade No voy a No voy a No voy a Agradecimiento A todos Que están Charlando Mucho En el stream Verla en stream Es otro pedo Es muy cagada Contexto ¿Cagada Es bueno O malo? Además la serie Tortilla La fundó Perchita Y Auron Pero aún A un punto Se adeñó La serie Perchita Uy También hubo Unos clips En los que Auron Trató un poquito Fue a Perchita Una vez También En GTA Creo La operaron Y todo Pobrecita Se nota Que anda malita De la garganta Me preocupa Que algún día Me tengan que operar De los ganglios Es que enamorada Nada más Ve al Gemini Es que cuando Hay chisme Estoy contenta Todo el mundo Está hablando Y comentando No me siento Solita No me siento Aburrida Llevo creo que Apenas 3 horas De stream Obviamente Contando la primera Hora Llevo 3 horas Pero se me han Hecho muy amenas Oh Tenemos la llave ¿Nats Se irá? Sí Ya puedes ir A la tienda El Crazy Dave A ver Ya vendes Mi plantita Favorita Pero realmente No estamos Para esa compra Vamos a A comprar Con cabeza Ay Este nivel Me gusta Llegué Y andaba jugando A Broke Star ¿Está divertido? Sí nos vamos Me tocó ver La gestión De cumpleaños Yo también Por casualidad Estaba navegando Y vi que Sabí que estaba diciendo Que cumplían En poquitas horas La comunidad La comunidad De Bersita Es muy tóxica Últimamente Casi todas las comunidades Son muy groseras ¿No les pasa? O sea ¿No les pasa que lo notan? O sea Que las comunidades Están groserísimas Son todo O sea Por ejemplo Spring me parece Un gran streamer Y lo conocí Hace año y medio Creo Pero no como streamer Como creador de contenido En YouTube Y me gusta mucho El contenido de Spring Y cuando se hizo Un streamer famoso No me sorprendió Para nada Porque Spring Yo lo vi Y yo dije Este wey Es arte Claro que va a ser Grande Pero entonces Noto que su comunidad Es como que Odia a todo el mundo La comunidad No él Pero afortunadamente Una vez Spring Salió a decir Que no quiere Que su comunidad Lo defienda Lo cual quiere decir Que nadie De su comunidad Que lo defienda mucho Como que representa Mucho sus ideales Conecto mucho con él Ah Me hace falta Brody Porque Brody no está Yo vi que ayer Dijiste que compartían Una neurona Es En la única comunidad Que estoy Realmente todos Son un amor ¿Cuál? Mi amor En mi vida Guisanditos ¿Me compras un elotito? Claro mi amor Lo es que quieras Lo malo es que Todos piensan Que solo lo que Consumen de ellos Es bueno Eso es algo Increíble Que está pasando Lo bueno Es que yo he aprendido A lidiar con Más o menos Las críticas Creo O sea Las críticas Es el contenido Que consumo Estoy intentando Aprender a lidiar Con ellas Porque antes Me afectaban Gacho Ay no puedo creer Que Que no mata A este sujeto Ay mierda No En que momento Me habían acabado Esta planta Aquí Tengo un antojo De los títulos Que quieras Mi vida Los que quieras Ay no Ya quiero que me den La planta Esta Que es como Una antorcha Plantorcha Salud Chinga tu madre Facebook Ya Se llevaron A mi niña Ay que momita Ay ya está ¿Qué haces Que no estás Facebook Siempre quiere Que me calle No Que me digas ¿Cuál es el número De mi internet Para transferencia? Esto está caído El sistema A mi banco Brains Para comprarme Un elotito Elote Gente Elotito ¿Ustedes Tienen tiendas Abiertas A esta hora? Lo pregunto Un buen pedo Hola Juan En el nivel El anterior Ni Ni miré Mucho No pues Si la mejor Plataforma De streaming Quiere que me vaya Pues me voy Quédate un mes Más Solo quédate En silencio Pero es que Mañana tengo que ponerme A leer unos documentos Importantes O sea Mañana no Tengo hasta el 31 Para leerlos Pero cuándo Más tengo Tiempo No Tiene Un plan Aquí Le Lle Lle Yo tengo miedo De que ustedes Alguna vez Me abandonen Suena Super manipulador Emocional No abandonen No De que alguna vez Pues dejen de consumir Mi contenido Pero es algo Y veo Espero que no me pase Ah Vas a ver Si hay algo Cierto Quédate 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 Cuando se prema Dicen el estadio Cada que recogí La costilla Solo pensaba En el audio De Lotito Gente Lotito No sé por qué Planté este girasol Aquí Pero pues Ajá Por simetría Te vas acá La verdad No creo que me vaya pronto ¿Por qué? Es que no sé Son miedos Irracionales Y bobos Pero es que Yo los quiero mucho Y no quiero que me amañone Hola Isaac Después de esto Nos vamos al estadio Dani Por si quieres algo Que te emocione Parece que el próximo mes Voy a jugar el unpacking ¿Cómo me voy a ir Si eres mi lugar feliz? La internet No me deja verte Dale Juanchito Hola David Bebé ¿Cómo estás? David Bebé Tú que eres el moderador De Frieza ¿Sabes? Si ya se fue de viaje Es que la extraño Y no sé Ya es tarde Es tarde Es tarde Y lo digo Gente Y lo digo Hoy se supone Que vamos a la cueva Maldita Una chica Que se llama Manía Aquí soy feliz Si se fue Chale Se la extraño No tengo dinero No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para dar Puse una historia Que ya se iba de vacaciones No me llegó Últimamente me aparecen Las historias Estas desordenadas Que Que O sea Que pensé Que ciertas amigas Me habían bloqueado Y no Es que Están desordenadas Si mientes Lloro Yo no lloro Digo Yo no miento Pero el próximo mes No este Yo pensé Que ella se iba El 27 Porque ella dijo Que se iba El 27 Pero luego Resultó Yéndose El 26 Si en Instagram Puedes poner Los joven favoritos Como te tengo A ti Para que me sacas Primero No es acosador Una vez Les pedí a mis seguidores Que lo hicieran La belleza Como para ver Crepopasta Y mone ¿Cuál es El Crepopasta Y mone ¿Cuál es? ¿Está chido? Está como para jugar Un jueguito de terror No sé por qué Tengo fe De que maten Este primero Mátalo 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Es plantita ¿Cuál es plantas Versus zombies Dos? Es que es feito Winnie Me da estrés Bueno De nada Por la información Gaches Bueno Me debes Dar 12 ¿Ustedes Cuántos Elotes Se comen Gente Ay Dios Me siento Que llevo Dos horas Con las mismas Plantas Que mame Es que estos niveles Se van muy lentos Porque yo soy muy pro Entonces como nunca Sufro el miedo De que pase Perdón por la demora Facebook No me notificó Gente Tres reacciones Para las 300 Si no has reaccionado Al Steam Es tu momento Para dejar tu like Brains Debo decir Que está chiquito Aprovechemos Estas horas Que tienes que hacer Si te quedas En un lugar Para que me des Mi regalo De Pompeaños No No se puede No se puede Siempre he tenido Algo muy claro Y que no voy O sea que Difícilmente voy a jugar Con seguidores En stream O sea Se me hace muy culero Con otros seguidores No se puede Tiene que ser Fuera de stream Mi reina Busca en YouTube Y el stream Perdido Y Monek Va Lo veré Lo veré Iván Mira que en mi mente Te leía Como Iván Estrada Y eres Esteban Yo con ganas Hasta 4 Troste No, no, no No me malentiendan Si voy a jugar Con seguidores Si no es que Le prometí a Dani Que para su cumpleaños Si vamos a jugar Valorant Y por la Por el ahogo de horas No he podido Pero entonces Se me haría muy culero Jugar solo con Dani Y dejarlos ustedes de lado Me explico Si voy a jugar Con seguidores Pero más bien En eventos organizados De Minecraft En los que pueda Incluirlos a todos Y no los deje de lado Porque no puedo jugar Con solo uno Me explico Patito Quack En la esquina del tapuá Daní y Hernández Envió 10 estrellitas Jajajajajaja Insisto En que no lo digo Precisamente por eso Y tú lo dices Como si nada Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Pues mi reina lo digo Porque me Lágrimas de felicidad Pero es que me lo preguntaste En vivo Y ellos tienen que Tener contexto O sea porque me estás Preguntando si podemos Hacer algo en vivo Si me lo preguntas Por interno Te re-respond No se enteran Si juegan al Valorant Podemos ser 6 No se puede No se puede Porque uno de ellos Tiene que ser Brian Entonces se reduce a 4 No todos van a poder Jugar Valorant No a todos les gusta Valorant Seguimos reduciéndolo A que me pongo a jugar Con una cantidad Pequeña de seguidores Y tú Y el resto No Entonces Ok El nombre del otro Venado El venado El venado Ni modo Toca estambul Bueno Estambul Si es un tipo de juego Que puedo jugar Porque ahí Podrían incluirse Hasta 20 personas Nunca dije que era mi regalo Si lo dijiste Si lo dijiste Mi vida Y es que si te lo quiero dar Claro que quiero jugar contigo ¿Qué tal va todo? ¿Ya perdiste? Claro que no Aparte que es un juego Que no he probado Y estoy segura De que lo voy a odiar Así que No me gusta darle Esas reacciones A mi público Si dijiste Que Espera Tengo que confirmar Uy David compartió Muchísimo No lo dijiste Me pareció Que leí O en el chat O en las estrellas Oí Ya que tienes Este tiempo libre Para lo de mi cumpleaños Eso entendí Esto me lo imagina Es de las pocas cosas Que pudimos jugar juntos Y el chat Lo disfrutaría No 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 Ando embarrando el mole ¿Por qué no me hablan En español? Embarrando el mole Giro Giro Mañana salir a un restaurante Tengo ratito No salir a un restaurante Ya quiero que se abra El server ¿Vas a estar? Para que chingas La verdad Te hice mentira Jugar con el chat En el disco Y todo Si quiero Vergas Dos horas después Fui y me hizo el stream Y cuando lo hizo Me saltaron dos notificaciones En el mismo stream Gracias Fui Hola mi amor ¿Cómo estás? Que la estoy regando No te estás equivocando No seas bomba No seas bomba Es nomás para colabos Ay mi amor Tú eres una colabo En mi corazón Ya había pensado en eso Que incluso De los que no tengan La capacidad De ser colabos Intentaré Y que estén Muy constantes Intentaré darles Esas cosas O sea Pero muy constantes De mucha antigüedad Sáquense el mole Guacamole Guacamole Puedes cañearlo también Por puntos del canal Pero querría Que pasen bastantes Puntos Yo no soy Constante Cago Banda Pero yo sí Ya me dejan La puente principal ¿Vas a quedar Hasta tarde? Sí No, ¿qué pasó? Muere 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 No En la maldita vida Pensé que me fuese A pasar esto No pensé que me fuese A aplastar la repetidora Segunda vez que me la aplasta Y ya digo que no voy a poner repetidoras Hasta acá Listo Facebook ya se contentó Un Facebook feliz Nos fascina a todos Mami Silicón Mami Silicón Bubis de Sanía Facebook te protege Contra el spam Hola Brody Baby Ok Plantorcha, por fin Esta plantorcha es God, gente Tantas ganas que tenía de moderar Tú tranquilo, he estado súper tranquilo ¿Por qué no estabas? No me cedé con No me cedé con No me cedé con Sandía En cierto caso se me hace divertido Utilizar la otra cuenta porque Jaime y Roleon Una persona chido Llevo dos meses haciendo el video Así que al menos espero que tenga mucha edición Duré 15 horas Eso está tonto Porque no he hecho el video En 15 meses No seas bobo, Jake Llevo dos meses diciendo que lo voy a grabar Pero es que no he hecho nada Solo he grabado el clip de Dani Dejen que doña Natalia termine el video Aunque podríamos sencillamente no grabarlo No sé No sé Ustedes No me pidan tanto Me aburrí Estar en un baile Tiene cerca de mi pareja Sería mucho contenido Que me ha costado hacer Y al menos Me la he arreglado Con el capi Como editor Para poder hacer más contenido Pero Con el tiempo Que me permite Facebook La verdad no No le he podido dar nada Y es que la verdad Solo lo quiero grabar Porque en serio Pienso que lo que ustedes hicieron Fue fantástico Tú te vas a llevar la primera Sí, grábalo Hay cosas bien bonitas Hay cosas que valoro mucho De ser Entonces Como que quiero grabarlas Esa era más de cuatro horas O no Sí Apenas llevamos Tres horas y media O sea, podría tener Looptime, gente Podrían darle Uptime Por favor Gracias Me perdí ¿De qué video hablamos? Ya, ya me ubiqué Vale, bebe Hola, tita ¿Cómo estás? Hola, Iván Dos horas y treinta y cuatro Aquí, aquí ¿Dos horas? Si le sumo a la anterior Tres horas De tantas cosas Que valoro el server No Ok No terminé de leer El comentario de Uriel Y siento que fue para mal Así que me voy a volver No sé por dónde empezar Por eso tarda tanto O sea, no crea que es broma No sé cómo hacer eso Hay cosas que no sé Cómo llevar a cabo Y me estreso Como cuando no inicio Steam Porque no sé cómo iniciarlo A veces me va de amadres Tener como una agendita En qué hacer Pero en eso No lo he sabido hacer Y me da tanto nervio Cómo gestionar el tema De estar metida en ese server Mientras estoy acá De que ustedes Me tienen que hablar en directo Y que otros seguidores De pronto se tienen que atener a eso De que esos seguidores Pregunten Desde medio envidia Es jodido ¿Hasta qué hora estamos? ¿Hasta qué hora estamos? No mames, no mames No seas pirobo ¿Qué zombita mierda? La neta Se me olvida que para ese zombi Se pone esta cosa aquí Ay, te extrañé Poesita, Dianita Sí te extrañó Le está metiendo todo No le estoy metiendo Nada de empeño Al video No lo estoy grabando Nunca lo he dicho Insisto Si quieren No grabamos nada Los zombis Y los salvaron Los delfines Pues tan salvado No está Porque está muerto Hace mucho Que no he dejado Una pastita Me regalan colados Para entrar al server Igual no está abierto Baby Adita diciendo Que cosas irías Colombianas Es god Intento no decirlas Yo no dije nada Es que se siente como Cuando una madre te dice No haces nada No haces nada No haces nada Literal Vete así Pinga, pinga, pinga Ahorita digo que mi jefa Me habló Saludix No te sulfures No estoy sulfurada Siento que el segundo Se está extendiendo Un chingo Antes sentía que el tiempo Se me pasaba rápido con él Ahorita siento que el tiempo Se me pasa Ah, venga Vamos a la tienda Ocho espacios Venga Hace rato estoy queriendo esto Yita Date una pregunta ¿Quién hay tantos videos? Mi mejor amigo No sé cómo decirlo Lo diría mi editor Pero sonaría muy Mi mejor amigo El Capta y no Skir Antes era Streamer Pero francamente No es muy constante Entonces le dije Que si meditaba Uno de mis Mayores miedos Es que Pues a ver No sé Si alguna vez Han tenido un mejor amigo Y lo han perdido Pero yo sí Y tengo miedo De alguna vez Pelearme con el Capi Y no tener Quien medite los videos Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo De alguna vez Feriarme con el Capi Y listo Ya no tengo Que medite los videos Porque la verdad Jamás lo pensé Pero me siento Muy a gusto Con su forma de editar I will be back ¿Te vas de nuevo? ¿Cuáles videos te edita? Absolutamente todos Los que he subido Por cierto El video del server Lo voy a editar yo Absolutamente todos Los últimos videos Que he subido A mi canal de Youtube Creo que ya dan 20 nuevos videos Si no los has visto Ninguno Todos han sido editados Por él Pregúntale ¿Pagas? No Solo por los videos O sea Por muchas cosas Pero Pero obviamente Pienso en mi futuro En mi futuro En mi futuro En esta carrera Que estoy siguiendo Y era muy difícil Nomás porque Se queda sin editor No me crean Banda Yo si quiero el capi Solo que ahorita Tiene novia Y se va a alejar Y va a dejar de hablar Porque así es él Entonces En base a eso No creo que nos vayamos A pelear O a odiar Pero A ver ¿Qué quiere la jefecita? Espero no quiera Que me quede En la fiesta Yo no me entiendes Que está lista La fiesta La colera Me pica el cheche Perdón Oye Este es el último Nivel de esta Ok Voy a jugar un poquito Con más ganitas Entonces Llegué de nuevo Hola Gaby Escribe el futuro El teclado Quiero ver a los zombies Facheros No sé por qué Me da tanto estrés Verlos así Se me hace que Seguen todos Desordenados O sea Los zombies No saben vestir bonito Pero bueno Para que veas que soy Oh dios mío Seen tan culeros Bueno ahora sí Ya Wey Los zombies Ya Bueno ahora sí Besos Bye Nadie no pediste tu deseo Ahorita las 11 y 11 Nadie me recordó Ahora me voy a quedar Sin deseo Gracias Por favor Métanlo Mátenlo Ay dios Me lo mataron Ay Pensé que me moría Dani Miró la torre Del evento Exclusiva La última vez La del anterior Nad me gruñes Y una vez puse El guisante de hielo Y ese tronco de fuego Yo también la primera vez Pero por mera curiosidad Y quedé Payaso Aunque me hizo siempre Me ha estresado Porque luego hubo mucha gente O sea que Que cuando yo pongo la sandía Detrás de la plantorcha Me dice La sandía congelada Me dicen Ay estás pendeja No sirve Sí sirve Yo vine a decir Pero ya eran las 6 y 13 Francisco Hernández Envió 15 estrellitas Corazón rojo Corazón rojito Mi amor Hola Francisquito Dios mío Que me muero Quémelo 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 Voy a ver si pueden Si puedo confiar en ellos Qué grandes No fantasma ¿Por qué? Estas horas terminadas Como a las 2 Y media de la mañana ¿Por qué no te avisaron? ¿Por qué me odian? Ok Quizás esto fue una mala idea O fue una buena idea Mal ejecutada No lo sé Pero cuando están Belguéis Ay les he dicho Que pronto Y luego les digo Que no Así que no quiero Que pronto Me funen No Mi planta Mi planta Mi planta Pirobos 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 Malditos No way Madre mía El mal Que estoy pagando Ahorita Ahora sí Lo hice No me estoy Integrando El tema Que está en el chat Todo el mundo Está hablando Algo distinto Pero Pero inténtenle Danilo Danilo Y Hernández Envió Diez estrellitas Yo te cuento Esa anécdota Guay Estaba bien tarde En el server Ya de madrugada Si no mal recuerdo Y pues estaba Haciéndolo Del acuario Escribí en el chat Si de casualidad Estaba Diosito Y me contestó Jake Estuvimos hablando Estuvimos hablando De lo Ok Entiendo Todos estamos En lo nuestro No me importa Que esto se vaya Lo que es tener Dinero Ya ves Como lo dicen Que a veces Que envía estrellas Es que es Mirena En serio Estoy tan enferma Que me sorprende Que tenga Energías Para esto Bien Caso Qué Bien 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 Quảng jed Lo que me toca hacer es esto Oye, ¿no se te ha pasado por la mente Hacer una serie de qué? ¿Me lo repites, baby? ¿Por qué quiero hacer una serie? Me voy, chau, chau, Gaby ¿Cuál piensas que es el psicópata del chat? No sé del chat, pero siento que Issa está medio psicópata a veces Lo digo un buen pedo A veces se pone a dibujar masacres en Arctic Foggy Y me extraña Pero en el chat, no sé Recuerdo antes que tenía un seguidor que decía Ay, es que me gusta ver Gilgore Y esas mamás Pero era un niño, al fin y al cabo, así que Probablemente no el pato Yo también confío en el pato Ay, mierda Ve Gracias, planta Esta es mi cosito Está muy contenta Así que Está bien No, no, no. ¿Cómo puedo olvidar esto? Pinches zombies delfines de mierda. Este ya casi muere. Andas enfermita, Nati, bastante, mi amor. Pero bastante, bastante. Que no sé ni qué hice para amanecer esto. Pero bueno, entonces yo no creo que en mi chat haya ningún psicópata. De hecho, me enorgullece. Me enorgullece que yo siento que mi chat es muy empático. Espero. Pero es la sensación que me da la mayoría. Y eso lo admiro mucho. Luego hay gente que se enorgullece mucho como de ser edgy y demás. Creo que mi chat no es así. No puedo renunciar a ser mod. No sabía que se podía. ¿Quieres? ¿Otra vez se comieron que está jodón? A ver, tiene mamá de esta fila. Maduren. Dos horas de esa mamona fila. Creo que ya renunciaste, de hecho. No, a veces ella como que se lo quita para... Para disimular ante la gente. ¡Wey! ¡Qué coleros! Arruinan mi simetría. ¿O más simétrico o qué es ese? Debirse me iba a que soy un pinche amargado. ¿Cómo sabe? ¡Weycito, mi baby! ¿Sabes? Antes me llamaban hombre niebla. ¿Por qué, amigo? Porque me escondían en la niebla y asustaba la gente. ¡Ay, qué días aquellos! Ay, pensé que iba a decir... ¿Por qué crees que hago eso? ¡Porque estoy loca! Debe renunciar solo por una ikea de que no tengo besos diarios. Sí tienes. ¿Ocultas lo burgués? ¿Qué bueno que no hablan de mí? ¿La come tumbas? Ah, no, no hay tumbas. Bueno, intentemos con estas. No me falta una canalizadora, vas a hacer tú. No me traje plantas de agua. Mames. Mames. Mames, 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 mames. Estoy pelachuda. Bueno, estas cosas pasan. ¿Por qué no les graban en los gráficos de los juegos en 3D? Porque se pone como raro, ¿no? No recuerdo. Sí, a mí se me ve feo en 3D. ¿Sí lo notas? Lo único que se ve feo en fachero es la niebla, pero el resto del juego se ve como que las plantas pierden calidad. Entonces prefiero la niebla fea. No entiendo, quizá la aceleración no funcione, burros. El nivel de la niebla me da ansiedad. Son los únicos niveles que creo que he perdido en mi vida. Pero no voy a perder. Si pierdo... Les debo un disfraz de maid. Quiero comida. No, hombre. Esos gráficos me revienta el PC. El plantas percioso está bonito. Aparte que lo único que mejora es la niebla. Verga. Te tocó, chiqui. Madre mía. Como el de colegial, achi. Pero que me llegue por la tarde porque mañana ando ocupado. No puedo recibir. Vale, pero igual no lo tengo comprado, así que... Igual no lo he comprado, así que... Y si pierdes a propósito, no. Mi dignidad como gamer está en juego con esto. No perderé a propósito. Casi me llora diosito porque me distraje manejando en bici. Mira a ambos lados antes de cruzar. Mira a ambos lados. No muevas los pies. Hay que ver a ambos lados antes de cruzar. Bonitas esas canciones que te enseñaban a salvaguardar tu vida. Ya no las hacen hoy en día. No, se comieron a mi bebé. Mi bebé. Uy, dejen a mis bebés en paz. Vi a una niña linda y pues no vi un hueco en la calle. Mi amor, ¿qué te he dicho? La seguridad de nuestro cuerpo depende más que de una cola bonita. Bueno, nunca lo he dicho, pero lo pienso. Una vez que he tenido 4.000 de solo un nivel de nieve, la zona es algo que yo haría. Mira, para nosotros está, ¿qué? Me hicieron una lista. Verte de mate. Estoy niña como que... Pero para mí. Mocos. Tallo un montón de anillos. Ay, el cuento de los anillos es gracioso. Porque no sabían qué pasaba. Bueno. Para esta línea. Ay, se me re moquitos. Precio. No voy a vender mis mocos. Riesgo biológico, amores míos. Riesgo biológico. Y si se enferman como yo. No sé si tú sabes si me voy a morir mañana debido a esto. Ojalá. Si no tengo que hacer lo que me resta de horas. Uy, ¿qué hacen? Que no botan la chamba. Ay, se está comiendo alguien. Bueno, ya se lo comieron. ¿Qué te importa? Si me va a pegar, no me regañe, mija. Mata las cadenas sobre dosis de ternura. Afíxialas con besos y dulzura. Nadie siente sus pedos en frasco. Ay, no. Esa escoda me va a mucho asco. Ok, los de acá están luchando fuertemente. Amar a las de todas tus locuras. Mátalas. Con flores, con canciones. No les falles. Que no hay una mujer en este mundo. Que pueda resistirse a los detalles. Verga. ¿A quién se están comiendo ahora? Ay, mi hijo. Esas plantas todas prendidas se iban a comer. A ver, que no se estén volando mucho de Carla. Que lo de los mocos es peor. Necesito otra borrachera con mis amigos. Yo necesito es comer. Aurelio Crowe Martínez envió 20 estrellitas. Hola, bebé. Hola, Aurelio. ¿Cómo estás, baby? Como te comas esta planta, te mato. Te lo advertí. Yo creo que necesito es internet estable. Y yo necesito amor. Pero como que eso no va a suceder por ahora. Por favor, matenlo. No. Ay, Dios mío. Qué desperdicio de dineros. No te lo comas. No te lo comas, zorro. Zorro, no te lo comas. La verdad ya me aburrí del juego. Si quieren ya, este es el último nivel. Si quieren ya, este es el último nivel. Y listo. Qué buenos vamos a estar, tío. Vamos a ver si nos quitaron las cosas o no. ¿Quieres un conejo millonario en Stardew? A ver. ¡Yay! Listo. Se acabó esta tortura. Qué desordenada me veo. ¿Qué? Parezco loca. Estoy que me corto todo el fleco este. No más para no parecer tan loca. Pero luego para hacerles el destino pareceré más loca. Así que mejor nos quedamos así. Lo único por lo que viene toda la noche. Vamos con Stardew. Creo que llegué tarde. Sí, baby. Sí, llegaste un poquito tarde. Se me escapó un estornudo. Pobre Frieza. Ay, sí, he capturado el juego. Bueno, ahora para entrar al balo. Suerte. Suerte. Está muy alta la música. Pero es que luego se baja. Ay, no tenemos dinero. No tenemos dinero. No tenemos dinero. Madre mía de Dios. Que me dio mis setitas de nuevo. Buenos días, gaticho. Y bueno, ya con todo esto en mano. Igual tranquilos que en... A ver, ¿cuánto? En el siguiente verano voy a ser millonaria. Ah, bueno, pero de nada me voy a irme tan temprano, ¿verdad? Bueno, me llevo 10 quesitos. Buenos días, bebés. Bueno, entonces voy a empezar a hacer mayonesa. Quiero vender mucha mayonesita. Para... Porque necesito dinerito para ser VIP. Mami, Silicon. Mami, Silicon. Uri se sanea. Esta pinche estatua de gallina sí es estorbosa. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No sé por qué eso está tan lleno. Bueno, pero ya son unas 8. Bueno, ya mañana me encargaré de vaciarlo. A ver, me traigo este queso para acá. Y... Estos dos huevitos acá. Y esta cosita acá. Y esta cosita acá. Y estas cosas inservibles acá. Siempre me da todo que tengas el inventario lleno. Lo siento. Salud más 60. Bueno, primero vamos a comer el plato. Que nos hizo nuestra majera. El name del juego. Ya lo cambié. ¿Por qué no hacen una serie como Carvelante y otros streamers? Ahorita que tengan más tiempo voy a gestionar de todo eso, ¿vale? No crean. Una parte de mí se siente muy alegre. De haber tomado la decisión que tomé. Alán, ¿dónde dormían las gallinas? Encima de los huevos. A ver, güey. Sí. Vámonos, 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 vámonos. Ahora todos vamos allá adelante. Aquí se encuentra en cuanto muchas geodas. Ya luego volveremos un video. Qué bueno que te casaste con una ropa bien colera. Dios te va a hacer pagar esas maldades algún día. ¿Otra vez echar la agüita a esto? Es que pesa mucho esto, ¿no? Es muy pesado. No quiero andar perdiendo el tiempo con ustedes. Es que mira, ¿por qué es tan bueno minar con esto? No tengo que minar aquí, parecito, parecito. Muere, 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 muere. ¿Y ahora? Oh, mira. Hasta un tótem de teletransportación a la isla. Es que... Ay, niño. ¿Estos slimes? Me generan todo el fastidio que me puede generar un slime. Y esto es para una explosión súper grande. ¿Por qué? Ay, no, 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 no. Sí. Ay, mierda. Dejadme en paz. No. Listo, a ver, ¿qué otra cosa? Vamos a comernos una ensaladita. Creo que estas cosas son importantes, pero no sé qué tanto. Listo. Ok. Oh. Oh. Genial. Solo una tita hace algo que la afecte a ella misma. Suena algo que haría totalmente yo. Verga. Pero, pero, ¿por qué no miras hacia arriba, pedazo de poo? Pero es que mira, que mira hacia abajo, hijo de poo. No, ¿qué maldita mierda? Mmm. No, vamos a comernos la pizza. ¡Qué rabia me da! Fragmento de ceniza, ok. ¿En serio? Miren con bombas. Miren con bombas. No sé qué es esto. ¿Y cómo mató esto? ¿Cómo abro eso? Verga. Vamos a ahora ponernos... Esto acá. ¡Uy! Listo, venga. Por favor, déjame pasar. Ah, ya sé, creo que aquí, ¿verdad? Noto. Listo. Mierda. Ah. Ah. Sí. 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 Ay, mierda. Qué difícil está esto. No sé qué tengo que hacer aquí, la neta. Yo solo estoy avanzando a lo wey, 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 wey. Le preguntas a los que aún no pasan el desierto. El pato drogo, wey. Alter ego nuevo. Maldita sea. Estoy muertísima, eh. Maldita sea. Ay, mierda. No puedo creer cómo estoy evitando todo esto. ¿No me traes un totem para ir a la granja ni siquiera? No me traes un totem. Ay, mierda. No me importas. Ay, pensé que esto irá. A ver. Ah, no. Todavía me quedó una anguila. Vamos a cobrarnos la anguila. Me lío, anda que ha caído con la utilización. Master Blaze. Master Blaze. ¿Por qué? ¿Por qué soy una maestra de la espada? No entiendo el objetivo de esto, eh. No. ¿Por qué se me acaba? Pero, ¿por qué miras tanto abajo, maldita pedazo de bruta? Ay, no se burlen, pero parece que vinimos de aquí por nada. ¿Por qué se me acaba? ¿Y por dónde vamos? La niñita, ¿qué hago aquí? Ah, bueno, puede que para acá. ¡Ugh! Ok. ¿Y tú qué? Ok, vendes. Totem de teletransporte a isla. Refresco de jengibre. Bandeja de raíces. ¿Y por qué pides? Atajo de salida. No lo vale. Si algo utilizo el totem. Recuerden utilizar el totem más o menos a eso de las... De las 24, o sea, de las 12. Ay, mierda. No, 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 no. Comer churkut. Mierda. Y aparte que me alenté. Tengo una duda. ¿Por qué el hermano de mi isla habla en idioma extraño? Porque pues no has aprendido a hablar en idioma enano. No es que él está hablando en idioma extraño, él está hablando en su idioma natal. Tú eres el que no comprende su idioma. Ok, toca encontrar dónde pulsar. Y David, ¿estás aquí? Creo que se está yendo a dormir temprano, la verdad. Dios mío. ¿Quién me mata? ¿Qué mobs más ridículos hay aquí? No, más muerta para dónde. De puritas madres estoy viva y lo peor es que no me voy a poder pasar esta cueva que ni siquiera sé cómo funciona. ¿Hasta dónde pijas llega? No lo sé. ¡Mamiga! ¡Ay, Dios mío! ¿Pueden ir a chingar a su madresísima santa? ¡Pero no mueren! ¡Que mira que para colmo son ahí eternas! ¿Dónde está el pinche botón? Vamos a comernos un ruchurkot. Pocas palabras te dije analfabeta. No saber hablar un idioma no es ser analfabeta. ¿Dicho analfabeta? Es no saber leer ni escribir. ¿Se está haciendo tarde? No. Mierda, 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 mierda. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Que hay algo aquí, que hay algo aquí, que hay algo aquí. Solo otra cosa estúpida. ¿Qué se hace en esta maldita cosa? La neta, ni quiero volver ahí. No entendí mucho ese propósito. Dice, está las 12 de mi juego. Las 12 de la vida real. Es la misma hora. Güey, ¿por qué sigues despierto? Ah, claro, me estabas esperando ya. Vamos, Spirit. Dios mío. No sé qué hacer en esa pinche cueva de mierda. Es que uno de los motivos por los que deje estar, Dios que no entiendo la isla de jengibre. Sí. Ok, combate nivel 10. Bestia. Casi nos desmayamos en el nether, si parece el nether. Mira, mi amor. ¿Deberíamos ir a la isfera de los espíritus mañana? ¿Por qué tiembla? ¿Estás bien? Oh, creció. Vaya de gema dulce. No sé para qué sirve, pero te guardo. ¿No notas el aire más frío? Puede que sea porque se seca el invierno. A lo mejor es el aura del espectro oscuro. Mañana es la isfera de los espíritus. Facebook, tú y yo tenemos que agregar unos pedidos. Yo tampoco espero que te haya ayudado. Vamos a pequeña pausa para ver. Déjenme y reviso en mi Facebook, en el grupo de Stardew Valley. Stardew. Entonces, vamos a buscar isla jengibre. ¿Cómo es que se llama esa cueva? Isla jengibre. Cueva pirata. En las noches no lluviosas, los piratas habitan la cueva. ¿Qué? ¿Qué? ¿Archipiélago? Ah, mazmorra al volcán. Diez niveles. Ok, tengo que pasar diez niveles. Mazmorra al volcán. Mazmorra al volcán. A ver, ¿alguien pidió consejos? Vete corriendo. Bueno, el consejo no es el más padre que me han dado en la vida. Pero la neta no tengo opción. Sí que nos vamos corriendo, gente, ¿vale? Algo que me dé energía. Aquí no hay. Bueno, vamos es algo y más bien tótem de viaje granja para... Para venir a la granja rápido sin... Sin que nos tome mucho tiempo. ¿Mi esposa no me dio comida? Cosa rara. ¿Que mi esposa que me odia no me dé comida? No, no te lo creo. Pero bueno. Nos vamos. Apenas estoy en el pueblo pelijano y ya quieres que haya la isla de jengibre. ¿A dónde? Bueno, nos teletransportamos a la granja a las dos. Ya tenemos más tiempo. Diez niveles. Intentemos ir a lo último siempre. Ahí dice a veces te darán comida. Pues a mí se me hace estúpido mantenerme sola. O sea, me casi no más para eso. Otra estatua de gallina. Ya métanselas por la cola. O sea, no había avanzado ningún... O sea, había avanzado apenas... Muy pocos niveles. Entonces vale. Solo salir corriendo. Yo lo capto. Utilizamos el tótem de viaje a la granja. Y listo. Ay, mi amor. ¿Cómo te explico que ese defecto también lo tenga? Mi problema no es... Eso en la vida real yo puedo cocinar. Pero es que en este juego tengo muchas cosas que hacer. Y básicamente mantenemos a nuestro marido. Así que... Creo que lastimosamente voy a dejar a mi caballo y ella afuera, ¿verdad? Venga, me estoy gastando el dinero en esta isla de mierda. Oh, está lloviendo. Leí que cuando llueve hay una sirena. Pero bueno, cero tiempo para comprobarlo. Bueno, ya creo que me quedó claro que por los caminos de lava nada que ver. Solo al frente y sin mente, ignorando a los mobs. Listo. Ok, ese fue el peor consejo que he leído en mi vida. Dios mío. Mierda. Lo peor es que yo voy con fe. Ignora a los mobs. Ni los miro. X, X, X. Me vales verga, mijo. Pero ya no tengo... Energía. Listo. ¿Dónde salen tantos monstruos? Siempre que ver estas cosas, pisarlas. Maldita sea, ¿cómo sigue cerrado? Y lo peor es que no se mueren. No se mueren. Listo. Ya solo nos quedan estas cositas y once quesitos. Listo. O sea, solo los mobs que obligatoriamente me toca destrozar. Por ejemplo, esto aquí no es. Listo. Nivel 5. Tenemos todo bien. Súper comida, ok. Ay, no tenemos casi dinero, amigo. Dos comiditas más. Dios mío, ¿qué hago aquí dentro? Pensé que tendría algo importante. No sé ni por dónde es. Igual es temprano, Nata. No te desesperes. Ay, verga. Muévete, Nata. Mierda. Esa cosa sí, 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 quita. Mucha vida. Tú puedes. Ignóralo, 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 ignóralo. Nivel 7, gente. Nivel 7. Hay gente. Ese es el más cansón. Entonces, cuando hay que verlo hay como que ignorarlo. Güey. Perdonen que no mire el chat, pero ya saben cómo es con estas cosas que hay que ir súper rápido. Güey. No me importas. 8. Listo. Me molesta que me pongan a elegir dos caminos. Y pensar que elegí el incorrecto me mata. Por ejemplo, aquí siento que elegí el incorrecto. Listo. Me lastimé yo misma. Con mi propia bomba. Qué lista, Nata. Qué lista que sos. Ay. A ver. Listo. ¡Uy! Estrategas, los pinches, hijo de madres. A ver. Súper comida. Es temprano, es temprano aún. No me agüita. A la Alexa, ahorita ya miro el chat más, ¿vale? 9. 9. El último debería ser... El que medianamente deberíamos considerar más difícil, ¿no? Verga. No. ¿Qué? ¿No hay elevador? Solo hay 10 niveles. Mierda. La verga. Siento que me estoy matando sola. Amigos. 10. Ok, ok, ok. Llegamos, gente. ¿Necesitas? Ahí quiere entrarmos a otro lugar, eh. Oh, ese es el inicio de la cueva. Ah, como para salir rápido. Aquí hay una esquina prismática. ¿Y esto qué es? Pongo una herramienta o arma en el hueco. Pongo una gema en la derecha. O sea, por ejemplo. Tengo miedo de lo que pasa aquí, eh. Vamos con la asada. Pon una gema en el hueco de la derecha. ¿Qué? Voy a intentar con la asada. Ah, una izquierda. Bueno, intentemos con el hacha, entonces. Pulsa el botón de encendido para empezar a forjar. ¿Y qué hice? Sirve para romper piedras, ligero. What the fuck. No sé ni qué hice. ¿Puedo deshacer? Me da igual. ¿Sabes qué, Facebook? Cinco... No. Es que cinco nueces doradas, construir piedras. No tengo tiempo para esas mamadas. Bueno, gente. Se supone que en este coso hay una sirena. Cuando está lloviendo aquí. Así que hay que ir a buscarla. Ahora sí los puedo leer, chicos. Ya llegué al final de la mazmorra. Pero no sé para qué ir. Voy a buscar a la sirena. Creo que está por acá. Lalo Hernández envió diez estrellitas. Gracias, Lalo. Capitá, ya cumplí un año contigo, U. Un año lindo como la streamer cara de Groggy. TKM, por cierto, que pro. Muchas gracias, Lalito. Te quiero un besote. Y gracias por durar tanto tiempo conmigo. Listo. Ahora voy a ir a la Isla de Jengibre. En los días de lluvia me presenté una sirena roca junto a la orilla. Toca la canción de la sirena como la toco. A ver. Sirena, Isla, Jengibre. Disculpenme, gente. Las grandes cuentan como cinco. Pues uno, dos, once. ¿En dónde está eso? Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Siete. ¿Cómo hago eso? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver, déjenmelo de nuevo. Las grandes cuentan como cinco. Pues uno, dos, once. La primera, dos. No sé si tengo dónde anotar. Tengo papel higiénico. La primera, dos. Gente, esto les va a ayudar mucho en la Isla de Jengibre. Dos. ¿Cuántas aquí? Las grandes cuentan como cinco. Pues uno, dos. Dos. Once. Once. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. ¿Qué pasa ahí? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Siete. Siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y listo. Ahora. ¿Y ahora dónde pilla contra esa vieja? Dice que en la orilla de la isla, pero ¿en qué parte? ¿Dónde está la pinche cirera horrible? ¿Dónde está la pinche cirera horrible? Sirena. ¿Es que dónde está? Sur de la isla, suroeste. Ah, desbloqueado después de construir el balneario. ¿Y cómo mierda construir el balneario? Después de haber desbloqueado las otras áreas de la isla. ¿Cuáles son las otras áreas de la isla? O sea, en pocas palabras creo que no vamos a ver la sirena. ¿Va a buscar de nuevo? Sirena. ¿Sirena? 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 ¿Vale? Muchas preguntas, pocas respuestas. Ya sé cómo funcionan. ¿A quién pinga le pago esas 20 nueces? Como dijo mi reina, muchas preguntas, pocas respuestas. Bueno, y creo que al final no se hace nada, así que... Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya está adentro? Qué creepy. Pero bueno. ¿Alguna vez Abby me invita a cochar? ¿Nos besamos o qué? Es que aún siguen siendo sus novios. Pero me parece que no tienen pareja. ¿Ya vi? A ver... ¿Está con la flauta? Oh, ¿le dio comida al gato? ¿Para variar hizo algo? ¿Se va en el caballo y no quieres que te trate mal? Pues ¿por qué me tendría que tratar mal? Tengo caballo y lleno que lo asuma pronto. Bueno, ya que terminamos se supone que con la isla jengibre, entre comillas. Porque hay más por hacer allá, pero no... No estoy de humor. Vamos a guardar el iridio acá. Y vamos a encargarnos de hacer mucha mayonesa para recuperar el dinero perdido. Que es muchísimo. No tenemos nada de dinero. Bueno, ya tenemos bastante espacio, ¿no? O sea que si salimos con algo para mi taxi, no. Pero es que Abby es muy mala conmigo, entonces yo soy mala con Abby. Gente, creo que hoy voy a hacer mucho aceite de trufa. Para ver si... O sea, no hoy. En lo que queda de... Del otoño. Para ver si nos recuperamos de esta pérdida tan grave de dinero que tenemos. ¿Ustedes recuerdan cuando Nana llegó? ¿Ustedes recuerdan cuando Nana llegó? Claro que te recuerdo. Que seas bonita y chiquita. ¿Qué pasa si no le entrego al alcalde lociones? Se enoja. Es más, ¿sabes qué? Los puedes meter en el luau. Los puedes presentar en el... En la feria del pueblo. Y sería muy chido. Yo no lo hice por ignorante. Sí, según no se iba a quedar. Pero yo estoy muy feliz de que se quedara. Ay. ¿Y esa cómo la tienes? Ya, acomodámela bien, acomodámela bien, acomodámela bien. Ay, sus, 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 sus. Uy, uy, uy. Déjate que te vea, Nili. Déjate, déjate, déjate. Gigi. Gigi, vamos. Quiero que vean tu carita. Ay, ña, 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 ña. Ay, ella se dio cuenta. Sí. Mi Gigi es muy linda. ¿Y a él no lo quieren a quién? Pues claro que lo quiero, pero él se sube solo. Se enoja, Lila se enojona. Por algo, Lila. Por algo es como es. A ver, mira que no quiero tratar de vagabunda a mi esposa. No quiero. Pero me gustaría. Que arreglara las malditas vallas. Y que ya tengo madera por ahí. Falta dodo. Ahorita viene dodo. Tengo que hacer para tener esposas útiles, neta. Lleva dañada hace días esa cosa. Y me confíe de que la arreglaría. Y nada. Afortunadamente mis animales son medio bobitos. Mira, pero ella no es tan tonta. Fácil, me caso con la rubia. A ver, gente. Bueno. ¿Hora de la operación? ¿Volverse millonaria? En lo que me queda del mes. Bueno, millonaria no. Pero al menos tener unos... Cien mil pesitos. Les prometo que lo intento. Lo intentaré, perdón. Creo que el aceite sí tarda mucho haciéndose. Creo que me va a tomar una semana. Recuperar el dinero. Pero lo valdrá. Las cosas aparecen a su dueño. Perdón. Buenas noches, neta. ¿Cómo se llama el juego? Estar de Ubali, baby. Listo. Aquí tengo huevas de esturión. Sí. Volverse millonaria y divorciarse de la gótica. Todos andamos detrás del mismo objetivo. ¿Viste un montón de basura que apareció cerquita de esto? Esto es para hacer más vino. ¿Por qué? Porque voy a necesitar dinero para replantar lo que perdimos. Entonces yo creo que máximo en una semana podríamos tener un poquito más de dinero. Nada de dinero. Nada de cositas hechas, pues. Vamos a guardar la resina aquí. Para luego, luego. Hacer como un sitio que esté lleno de puras. De puros barriles nomás. Yo creo que estas cosas van para la isla. Si no me equivoco. El caviar también lo voy a vender. Buenas noches, ya toca mi mierda, Skash. Madre mía, apenas llevo cinco horas, ¿verdad? Yo estoy luchando por no cerrar los ojos. Verga, 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 ¿qué hago? Vayan a descansar, mis amores. Descansa, Dianita. Qué linda Diana preocupada de despedirse de Brody. ¿Y Abby? ¿Se fue? Mi esposa es muy inútil. Me gustaría darte esta fruta como símbolo de mi amor. Eres la esposa más útil del mundo. Qué linda es mi esposa. Uy, ojita. No. 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 Listo. Nunca supe para qué servía la fruta esterar. Según yo te subo el nivel de vida. Ah, pero esos cinco minutos no eran bajadas de inútil. No recuerdo. Y si no me acuerdo... No pasó. Ley de vida, mi amor. Ley de vida. Mayonezita. Creo que solo voy a gastarme estas 25 trufas, ¿ok? Llamas a tu esposa más que antes, ¿sí? Pero es que, Dianita, no lo voy a discutir. Es muy rara. O sea, como que a veces no me quiere. Y a veces ahí medio de... En fin, gente, la bipolaridad. Mañana va a estar listo el vino. Y vamos a probar... Todos los vinos añejar para volvernos millonarios a la larga. Por el momento voy a vender todas estas fresas. Listo. Es que 15 mil pesos. Ya ni siquiera mis peores tiempos del juego. Recuerdo haber tenido tan poco dinero. Bueno, no recuerdo, pero puede que sí. Pero creo que de aquí, al verano... Vamos a tener más del millón juntado. Promesa de bebé. La cosa es que no sé qué hacer mientras se hace la mayonesa. ¿Ya los mime a todos ustedes? Sí. No miran a todos. Me falta el pato. Uy, se están encerrando. ¿Ya estás intentando dormir, querido? No, no consentí ningún pato hoy. Mira esa gallina. A ver, a ver. A ver. Para que compres otro catálogo. Afortunadamente no me permití a comprar el catálogo dos veces. Vuelve más tarde, pero avísenla ahora, piros. Y guiñar o subir corazones con la esposa. No sé cuántas veces tengo que besarla para que me quiera. ¿Qué haces allí, baby? ¿Los sonidos nocturnos? Sí, sí, sí. Solo te quiero besar. Quiero que ese evento empiece a las 10. Ay, deberíamos decorar más la casita. Tengo mucha decoración que no he puesto. El árbol de Navidad ya casi. ¿Y esta pecerita de lujo? ¿Y esta pecerita de lujo? ¿Vienen incluídos? No mames. ¿Dónde pongo la pecera? Podría estar aquí. De hecho, queda chido. ¿Y puedo poner mis besos ahí? Dale unos besos a tu mujer. Ya se los estuve dando. No los valora tanto, pero ya se los doy. Vamos a perder este peleón. Si sí se puede, mañana nos vamos a pescar. ¡Qué lindo! ¿Ya ni me quiere besar? Es hora del primer desayuno del día para iniciar con energía. Pero es tarde. ¡Uy! Gente. Ahorita vamos a poner a ñejar el vino, ¿vale? Dios mío. No me esperaba esto hoy. No, vuelve. Tenemos 50 vinos de carambola. Y 40k 90. Vamos a ñejar, gente. Pero si la empecé a seguir hoy. No, mi amor. Te pone lo que llevas siguiendo hace rato. O sea, te pone tu original. Ya comenzó el evento. No te atrevas a divertirte uno solo de estos, mija. Están muy claras. No sé si al final tengo las suficientes. Creo que no. No, no te lo bebas, pinche. Vieja wanga. ¡No! Tengo que estar súper atenta porque esta vieja está que se desvigue por beberse el vino. No mames. ¿Por qué no? Porque hay unas cosas en las que no se mete. Ok. Ay, me falta, me falta, me falta, me falta, me falta, me falta, me falta. Quería ir al evento. ¿Por qué no? Pero es que... Me faltaron 10 vinitos. Bueno, ya que... Voy a vender estos 10 vinitos en la siguiente cosecha, ¿pa' qué? ¿Por qué se callan? Mándame 100 mensajes hablando yo sola. Ojalá no se haya acabado el evento, eh. ¡Se acabó! No me lo creo, gente. No me lo creo, gente. La dejaron sin evento. Lo peor es que el año pasado me lo perdí porque se me olvidó que era ese día y me dormí. Me vale, virga, que tenga sueño. No me lo creo. Creo que con 10 tengo, ¿verdad? 10 toneles Maldita sea tú, pues, nata No tengo pinche café Sí A las 2 me desmayo No, no, no alcanzo ni para el islamadres ¿Y lo peor? El vinito, el vinito, el vinito No, quiero beber Me dormí Lo peor que me venga a robar Bueno, tengo mi dinero ¿Qué tienes que decirme? Se me ha pasado que debería ser hoy Se me hace raro tener tanta libertad Nunca hiciste mucho Bueno, no pude poner todos mis vinitos Bueno, ya que quedaron los que quedaron Vamos a vender esto para Para tener dineros Hola cielo, espero que la granja te vaya bien Oye, pero No me dijeron nada O sea, no me No me chingaron una ¿No me robaron? Eso es lo que entendí Que no me robaron Me gusta esto Que no me hayan robado Si está dentro de tu casa No, ok No me robaron Entendiendo de la cosa Es cuidar la casita Y supongo que lo que explica Que nos han llevado a la cama Es nuestra esposa Me hubiese gustado un diálogo de Cielo, trabajas mucho Y noche te desmayaste Del cansancio Intenta trabajar menos Quiero que duremos hasta viejitos Pero esa pinche Abby No sabe lo que es el romance ¿Por qué una página Nadita fuera de contexto Está hablando con Brody? No es por asustarme Pero Ni siquiera es la misma persona Me pasó que otra Que me dormí Fuera de mi casa Y me entró a la granja Y me quitó dinero El perro de Harvey Siris Ay Es que estabas tan cansada Que te administré curas Y te cobré por ella Soy tan amable Y es como Jaime Hijo de terror Cero clavuro con edits Esa página somos como 10 Gracias a todos Por esa página Que tengo poquitos dinero Si me quita el perro Tulipán, fertilizante, estofado, vegetal Baba Las babas son importantes No voy a ir mi evento No voy a ir mi evento Si ovejita No sé qué deberíamos hacer El resto del día Mientras esperamos Que se haga la pinche Bayonesa Y ya me batí Como siendo bayonesa Tremendo, eh Creo que ya lo había Descubierto antes Sorprende ¿Puedo visitar a mis sextonios? Hola, Robin Saluditos Quedamos en que algún día Reacciones de la página Hay tiempo No te preocupes Que no voy a decir Que no voy a reaccionar nunca Hola, Alex ¿Cómo que las papas No son como el Minecraft Si las plantas así En vez de comprar la semilla Eso sí es raro Porque las papas Son tubérculos Se supone que funcionan así Gente La neta No arreglen El salón social No sirve de nada A ver si alguien Ha valorado nuestro esfuerzo Ay, antes nos pasábamos Todos los días En el centro cívico Porque nos gusta mucho ¿Sabes? Nos encanta el centro cívico Pero yo ya nos arrebato eso Hola, Juan No Chinga, la arreglo No la arreglo No la arreglo Es un detalle Yo ya Capaz Y le darán más uso A la segunda tienda Ah Pero le me dio Un dolor fuerte En la panchita Cuando nos vayamos A la morada Esperemos sacar Mucho más contenido ¿Saben qué quiero hacer? Quiero Construir dos cositas más Dos cositas O sea, un corral Y otro establo Bueno, otra ganja Inmunidad Yo ya no más A ver qué pasa He visto gente Que lo hace No más por completar El objetivo de Yoya Pues porque Yoya Al fin y al cabo Sigue siendo un objetivo En el juego Me faltaron tres, ¿verdad? ¿Sales? Todos se van ¿Tú te quedas, Alex? Deberías conseguir Arirte La verdad Este camino es Muy largo Y ahora vamos a ver Cuándo nos cobra Robin Para ver Cuándo necesitamos Tener Para hacer Nuevas cositas Corral Cuatro mil Barato Ok Ok Cobertizo Grande Doble El tamaño El cobertizo El interior Puede decorarse Ok A ahorrar A ahorrar Gente Yo sigo sin entenderle A la morada No me dejó Abrir la aplicación Efe Chiqui Carola Quítate ¿Qué tan stonks Es plantar Un chingo De carambola Bastante Y convertirla En vino Mira Voy a vender Creo que hoy Si alcanzo hoy A vender Siete vinitos De carambola Diez quesitos Creo que Treinta mayonesas Y cinco aceititos Digo Y treinta aceititos Voy a ir vendiendo Lo que tengo ¿Vale? Queso Y ya Bueno Vamos a vender Las fresas Fresas Ah Quería vender El caviar De hecho Caviar Y ahorita Que se termine El aceite Vemos Vemos Cierto que Ese vinito En calidad Es pura Dicen que Es genial Mira Mira el poquito De dinero Que tengo Y vamos A ver Cuánto Nos hacemos Esto solo va a ser Para aguantar Hasta el verano Mamá Es la cantidad De tiempo Que tendré Que aguantar Para divorciarme La pinche Abby Quiero más dinero Para hacerme Para hacerme Un cobertizo Lleno De De barriles Cada vez Que abro La duplicación Me saca muy rápido F Que besota Mi vida Bueno Vamos a vender Toda la mayonesa Que tenemos Sé que la mayonesa No hace mucho dinero Pero la verdad Es que tengo Un chingo De huevos Entonces vamos a Vender Toda la mayonesa Y ahorita Vendemos Todo el aceite Mal mamá Y ahorita Acabo Steam ¿Ya? Si Ya casi Estoy esperando Vender algo Hola Mi dodo No veo Yo No veo ¿A qué horas Está el pinche aceite? Bueno Vamos a esperar Que el aceite Está aquí ¿Estás bien? Estás gordito ¿Ustedes tienen animales? Bueno Si tienen perritos En serio Esto es inigualable Este cariño Una huevuda ¿Huevuda? ¿Por qué? ¿Por qué me hice así? ¿De hecho ¿Qué es eso? La novia Está bien La novia Está gordo Dudo Gente ¿Quieren ver al dudo Comiendo en pantalla Grande? Les da igual Sí, está muy espesa Esto ¿Te gusta el invierno En el start Y yo me lo esquipeé O sea ¿Cómo? Ya A mí De hecho No me gusta tanto Pero si tienes Cosas importantes Que hacer Sería bueno Yo estoy pensando Ya esquipear Para seguir Farmeando Como que Tiempo Voy ahorita Vamos a ver Cuánto dinero Nos hacemos Gente 40 aceite De trufas Y 8 Vinitos Eso es lo que Vamos a vender Hoy Ay mamá Ok Me hice 112 mil pesos En vino Me hice 25 mil En aceite Me hice 59 mil En mayonesa Me hice 13 mil Bien En caviar Me hice 3 mil 500 Muy poquito Para todo el tiempo Que tarda No siento Que valga Tanto la pena Ok Pero el aceite Siento que es muy Provechoso El aceite de trufa 112 mil Primero invierno Descansa Blas 8 vinitos Stonks Y lo que nos vamos a hacer Con ese cultivo Que tenemos ahí Uy Hola Abigail Qué frío Supongo que el invierno Ya está aquí Ay Yo sí sabía Que tenía calabazas Bueno Yo sé que Ay Me gusta mucho Cómo se ve Esto en invierno Bueno Hasta aquí Hasta aquí el directo De hoy Mis chiquis Hasta aquí Mostacho Los quiero mucho Muchísimo Gracias por acompañarnos Hicimos 5 horas Y 26 minutos Las voy a sentir mañana Las voy a sentir mañana Pero ya Como quien dice Por ahí Será problema La marita Del futuro Me gustó El juego De abuelos Como apaches En serio Porque me gustaría Volver a jugar El animal Cursing Como se escuchan Los pasitos En la niña Y me gusta Entonces Hasta aquí El directo De mis amores ¿Vale? Apoyo Ganatita Para Para tener Títulos Como terminando Minecraft Con Ruyus Mi vida Y esa tortilla La Ahí me habían dicho Que a las 3 Acaba así Estoy enferma Yo no podía Enfermarme En serio Si pudiese Lo evitaría Pero no No puedo evitar Ser una pendeja Entonces Lo siento mucho De hecho De hecho Mi yo De mañana Lo voy a lamentar También Un gusto Estar de nuevo Por aquí La verdad ¿Quieres que te esté Sincera? Se te extrañó Muchísimo Hasta mañana Karencita Esta mañana Omar Esta mañana Voy a ver Si mañana Entonces Si nos hacemos Las 16 horas Para compensar Las Ah no No Para compensar Las 2 horitas Que nos faltaron Hoy Tengo chispecito Cuando te pagas Con disord Y mañana Intentaré Hasta mañana Chiquitas Hasta mañana Javi Creo que mañana Voy a traer Como que jueguitos De Mario Al inicio del stream O O no sé Si jugar Primero Minecraft Y después Si cambiar De juego ¿Vale bebés? ¿Por qué no usas Las cositas Del asma? Ahorita voy a utilizarla Aunque no sé Si salbutamol Ya se venció Salbutamol Chismecitos Y jugoso Me llama Descansa Omar Te amo Karenchita Gracias por recordármelo De él Salbutamol Nos vemos mañana Reina Te quiero mucho Brody Piquitos Piquitos Para que no digan Que no se los doy Nos vemos mañana Bye Y iré la hueá del asma Ustedes verán mal El montón de horas Que tengo que hacer En los siguientes Cuatro días Pero en retrospectiva Solo serán cuatro Y se van a pasar Muy rápido ¿Qué dice Eva? Cuídate Javi Es raro que no lo uses Solo lo tengo que utilizar Cuando me enfermo mucho Y tenía rato De no enfermarme Bye Hasta mañana Nos vemos Nos vemos al rato Vale Nos vemos al rato Chao Descansa cielo Descansa Bye Bye